Esta cosa de incertidumbre que está viviendo el país, de programas que vienen, que no vienen. ¿Qué pasa con la jaula de la moda? ¿Un programa histórico? ¿Por qué no está al aire? ¿Qué pasa con Horacio Cava, que es su conductor histórico? No lo quiere más el canal a Horacio como conductor. Renunció, se fue. Y ahora nos preguntamos todos, ¿vuelve? ¿No vuelve? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está la Cava, la Horacio? ¡Hora! Por suerte no sé. Por suerte no sé. No, sí, sí. Hablamos en diciembre, nos dijimos, felicidades, felicidades, felicidades. Bueno, yo genero vínculos verdaderos. Se trabaja en equipo. Pero fácil, fácil por vos. ¿A quién elegiría? Pero para ocupar ese lugar. ¿Te enteraste por intrusos? Sí. ¿Son muchos años? Me parece que hay formas elegantes de terminar una relación. Nada más que eso. ¿Pensabas que iba a ser diferente? Debería haber sido diferente. ¿Hablaste con tus ahora ex compañeros? No. ¿Con Rosano? No, salí del grupo de la jaula. Cuando estuve con ciertas situaciones personales, me hicieron no esperar nada de nadie. Es más, espero que hablen mal de mí. Porque mucha gente en la que yo confiaba habló mal de mí. Todos hablan mal de mí. Me arrepentí. Hay personas que me tienen que pedir perdón todavía. Por ejemplo, Andy Kutnisoff. ¿Por qué? Porque se rió mucho de mí cuando hacía CQC y todo eso. En el humor de los 90, nos reíamos de cosas que creo que hoy no están buenas. Muchas cosas que no, a veces, de ser ácidos. Hoy te da vergüenza. No están buenas. Por supuesto que le pido disculpas a Raquel. Me parece que está buena. Se la pediría personalmente. Se la pediría personalmente. Le pido disculpas a Raquel y a todo aquel que se pudo haber afectado por el humor de esa época. De lo cual nos reíamos todos. No usas pedido ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro. Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo tres rodajas. Usás un pan y el resto se pone duro. Cocinar para uno, gastando para cuatro. Prefiero pedir. Pedido ya. La picazón es síntoma de que tenés hongos en los pies. También pueden aparecer ardor, enrojecimiento o descamación. No te desesperes. Pies y Dex con terminafina alivia los síntomas cuatro veces más rápido. Eliminando el hongo en siete días. Más rápido no hay, no existe. Conseguilo a un precio conveniente. ¿Tú ya? Me quedé duro. Me hice una conchera saltando con los nenes y me guincé. No puedo ver el pie. Vale, que faltan un par de cajas. Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbargias o ejinces, los médicos indicamos Dioxaflex BL. Porque tiene diclofenac, que por su gran acción antiinflamatoria interviene directamente en el origen del dolor y devuelve la funcionalidad. Para esos dolores que te dejan duro, toma Dioxaflex BL. Dioxaflex, la marca número uno de diclofenac recetada por los médicos. Si sos un fanático de verdad, con Heineken podés ganar un viaje para vivir la final de la UEFA Champions League. Entrá, registrate y participá. Heineken. Estamos a humilca de distancia. Elegí el tuyo. Feria de descuentos en Easy. Hasta el 14 de abril disfruta hasta 40% en cerámicos y porcelanatos, hasta 25% en automotor y hasta 20% en construcción en seco. Además, pagando con tarjetas en COSUD, 6 cuotas sin interés. Easy. Dale un plus a tus días. Vitamin Whey. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó Aminoterapia Advance. Un tratamiento superior. Único dos en uno. Anticaída más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Aminoterapia Advance. El único anticaída dos en uno. Y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo. El nuevo Belden Frutilla Lima tiene crunch, relleno líquido y un sabor único. Combina diferentes sensaciones como vos cuando activás ese recital. Muda aburrida. Estás en el show y faltan dos horas. Muda emocionada. Sale la banda. Nuevo Belden. Combina con todos tus moods. Belden. Activa tu frescura. Yo soy Juan. Mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Ah. Bueno, el último. Hubo. Bueno, el último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos. Ya sabemos que hay temas que generan polémica. Así que mejor no hablemos ni de política. Ni de lenguaje inclusivo. Ni de feminismo. Ni de vacunas. ¡Vacuna! Los cambios de rutina pueden alterar el balance de las bacterias en nuestro intestino. Enterogermina Plus fortalece las defensas intestinales para que las vacaciones las disfrute tu familia y no las malas bacterias. Para protegerlos en el regreso a clases y para que tu flora intestinal no se afecte cuando necesites tomar antibióticos. Enterogermina Plus tiene una combinación única de esporas inteligentes que llegan vivas al intestino y se multiplican restaurando el balance de tu flora intestinal. Fortalece tu intestino para disfrutar todo lo que está afuera. Enterogermina. Y si sintieras el poder de la frescura. La intensidad de una ola. La frescura del mar. Una sensación única que proviene del agua. Natura Kayak. Fragancias exclusivas de Natura para vos. Llegaron los nuevos juguetes de Cajita Feliz para jugar a tener tu propio McDonald's. ¡Qué bueno que nos vimos! ¿Y los chicos? Los deje en casa, pero los vi por la cámara con la app de Berisur. ¿Instalaste la alarma? Sí, tenías razón. Además si pasa algo responden de inmediato, me quedo tranquila. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tan Balance. Sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana. A veces a ropa recién lavada. Y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Procenex. Sentí el perfume de la limpieza. Procenex. Limpieza que se siente. Ahora podés tomar café y vino sin preocuparte por las manchas. Porque el poder blanqueador de la nueva Colgate Luminous Wine Lovers remueve hasta las manchas más difíciles, como las de café, vino y tabaco. Nueva Colgate Luminous Wine Lovers. Tu sonrisa. Tus reglas. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra, mil poquitos. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida te divierte y me excita. ¡Burama! Boteos nasales, estornudos, masticarias. Texalergizate. Texalerginse es el alivio efectivo y prolongado contra los síntomas de la alergia. Hace el cambio que te conviene. Texalerginse. Ya sabés que funciona. ¡Vuelven las clases! ¡Vuelven las manchas! ¡Vuelve la diversión! ¡Vuelven las manchas! Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja a los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó Aminoterapia Advance. Un tratamiento superior. Único dos en uno. Anticaída más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Aminoterapia Advance. El único anticaída dos en uno. Y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tam Balance. Sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitaminas C y D. Maybelline New York trae la máscara Sky High Cosmic Black. Alargamiento extremo y volumen definido. Con pigmentos negros intensos. Cepillo flexible. Sky High Cosmic Black de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno del mundo. ¿Todo bien? ¿Quieres ganar con nosotros? Sí. América Noticias. Información en la que podés confiar. América Noticias con Rolando Graña y Soledad Alargui. Hoy a las 18 por América. Esta cosa de incertidumbre que está viviendo el país, de programas que vienen, que no vienen. ¿Qué pasa con la jaula de la moda? ¿Un programa histórico? ¿Por qué no está al aire? ¿Qué pasa con Horacio Cava, que es su conductor histórico? No lo quiere más el canal, Horacio, como conductor. Renunció, se fue. Y ahora nos preguntamos todos, vuelve, nos vuelve. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está la Cava, la Horacio? ¡Hora! Por suerte, no sé. Por suerte, no sé. No, sí, sí. Hablamos en diciembre, nos dijimos, felicidades, felicidades, felicidades. Bueno, yo genero vínculos verdaderos. Se trabaja en equipo. Pero fácil, fácil por vos. ¿A quién elegirías para ocupar ese lugar? ¿Te enteraste por intrusos? Sí. ¿Son muchos años? Me parece que hay formas elegantes de terminar una relación. Nada más que eso. ¿Pensabas que iba a ser diferente? Debería haber sido diferente. ¿Hablaste con tus ahora ex compañeros? No. ¿Con Rosano? No, salí del grupo de la jaula. Cuando estuve con ciertas situaciones personales, me hicieron no esperar nada de nadie. Es más, espero que hablen mal de mí. Porque mucha gente en la que yo confiaba habló mal de mí. Todos hablan mal de mí. Me arrepentí. Hay personas que me tienen que pedir perdón todavía. Por ejemplo, Andy Kutnisoff. ¿Por qué? Porque se rió mucho de mí cuando hacía CQC y todo eso. En el humor de los 90, nos reíamos de cosas que creo que hoy no es tan buena. Muchas cosas que no miren a veces de ser ácidos. Hoy te da vergüenza. No están buenas. Por supuesto que le pido disculpas a Raquel. Me parece que está buena. Se la pediría personalmente. Se la pediría personalmente. Le pido disculpas a Raquel y a todo aquel que se pudo haber afectado por el humor de esa época. De lo cual nos reíamos todos. Esta tarde 14.30. Lo que nos importa. Y lo que nos tiene que importar. DDM con Mariana. Hoy a las 14.30 por América. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrada pedido ya. Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días. Y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo en pedido ya. ¿Qué le servimos, chicas? ¿Tenés algo fresco para tomar? Claro. Después de estar bailando toda la noche hay que hidratarse. Lo da Suerox. Es riquísimo. Tiene cero azúcares, ocho iones y cero calorías. Además recuperás electrolitos. Suerox. Hidratación que va con vos. Aveno significa pieles sensibles. Necesitan calma, nutrición y restauración. Aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas. Aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa. Aveno, balance natural para pieles sensibles. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Tu antitranspirante irrita tu piel. Proba el nuevo Dab Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. Desde hace 50 años en Dermagloss cuidamos tu piel. Por eso te presentamos nuestra nueva línea Dermagloss corporal. Elegí la que tu piel necesita. Para el cuidado de todos los días con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y ácido hialurónico. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss corporal. Cuidar la piel toda la vida. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Para situaciones intensas, necesitas algo más intenso. Tafirol Plus te da triple beneficio. Sus cápsulas blandas tienen rápida acción, con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos, Tafirol Plus Rápida Acción. Recuerda miami. Recuerda miami. Soy el Și que me ha tenido valores. Recuerda miami. Enquiera que tuvo Mixes. Recuerda miami. Recuerda miami. ¿Y si hablamos de unión y hablamos de todo? Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te haré la mitad. Conmovedor. Impresionante, me acabo de enterar. Gestito. Mirá cómo tengo los poros. Vení que lo vemos mejor acá. Con el paso del tiempo los poros se agrandan y se hacen más visibles. Es todo falta de elasticidad. Mirá. Ah, sí, Vagovit facial. Re. Vagovit ProLifting refina los poros porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno devolviéndole tu urgencia a la piel. Y en relación al precio y la calidad, difícilmente encuentres algo así. Descubrí Vagovit Facial. Todo bien. ¿Querés venir con nosotros? Sí. ¿Querés venir con nosotros? ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrada a Pedido Ya. Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo en Pedido Ya. Está bien ser tal como sos. Como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto. Con su doble acción antiesfasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Lola Palusa Argentina se vive una y otra vez. Reviví el festival las veces que quieras. Disfrutá de los tres días y armá tu propio line-up desde tu casa, el bondi o desde donde estés. Solo por Flow. Qué bueno que nos vimos. ¿Y los chicos? Las dejé en casa, pero los vi por la cámara con la app de Berisur. ¿Instalaste la alarma? Sí, tenías razón. Además, si pasa algo, responden de inmediato. Me quedo tranquila. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. En dos semanas, tensa, tonifica y rellena arrugas. Nuevo Serum Cicatricure facial. No es uno más. Es el primer Serum Cicatricure de triple acción. Su innovadora fórmula de diferentes pesos moleculares llega a distintos niveles del epidermis. Reduce arrugas en dos semanas. El futuro antiarrugas ya llegó. Nuevo Serum Cicatricure. Soluciones más profundas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana. A veces a ropa recién lavada. Y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Procenex. Sentí el perfume de la limpieza. Procenex. Limpieza que se siente. Reviví el show de María Becerra. Volví a disfrutar de una presentación única en River Plate. Las veces que quieras. La nena de Argentina se fue monumental. Revivila. Solo por Flow. Vuelven las clases. Vuelven las manchas. Vuelve la diversión. Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja a los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciruelax. El laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciruelax. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrada pedido ya. Aprovecha promos para compartir con hasta el 30% off todos los días y olvidate del cambio de la cocina. Prefiero pedir. Solo. En pedido ya. Exclusivo. ¿Dónde está Andrea del Boca? Lame en América. Esta noche a las 20. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Comienza el nuevo capítulo de la marca insignia del espectáculo. Intrusos, 24 años. Información, debate, entretenimiento. Con un gran equipo de periodistas. Y con ustedes, la figura más popular de América. La Florencia de la V. Hola, hola, hola. Directamente le pego derecho hasta el lunes de la semana que viene. Te digo, con las ganas que tengo de conga. Pero lo que más ganas tengo de hacer este programa, ¿cómo están todos? Que dicen bienvenidos a intrusos del espectáculo. 24 años. Mirá quién volvió, nena. Mirá quién volvió. Un aplauso para Verito. Gracias por los saludos que me enviaste. Gracias a mi copa. Me enfoca, me enfoca. Pero mirá lo que es el look. Volví un poquito más delgadita. Y sí. Bueno, viste que hay que cuidarse porque este cambio de clima. Ayer me hablan del frío, el cambio de clima, como de golpe, así como... Primero se opina en la noche. Sí. Su hija hay un eclipse. Fui al médico, salió del médico y digo, es la noche. ¿Qué momento sucedió eso? Me fui a mi casa, comí, me metí en la cama. Un congelada. A la mañana tenía los tobillos helados. Hay que sacar la bolsa de agua caliente. Ya mudo, me parece. Sí, totalmente. Te lo voy diciendo que hay que prepararse. Pero lo que tenés que preparar es para mirar este programa. Sí. Porque ayer explotó la boca. Toto. No, eso no lo usemos mal. Explotó el escándalo. El escándalo se abrió la jaula y salieron todos los pájaros volando. Porque acá va a haber un crimen. Te digo, ¿qué pasó, Karina, con la jaula de la moda? Porque apareció Horacio Cavac, la voz más buscada. Después de todo lo que dijo ayer mi querido amigo Fabián Medina Flores, de lo que va a suceder con la jaula de la moda. Así es, Florcita. Ayer se abrió el placar, sacaron todos los trapitos. Al sol. Si no, todos los trapitos al sol. Ayer que tuvimos la palabra en exclusiva de Horacio Cavac, que se sentó en el sillón de su casa a mirar este programa. Y se fue enterando de un montón de cosas. Y también lo escuchó a Fabián Medina Flores, muy atento, diciendo, ah, mira vos, todo esto no sabía que pensaban de mí. Hoy, en exclusiva, tenemos la palabra del conductor, ex conductor. Es una pregunta. De la jaula de la moda, Horacio Cavac, en Intruso. Mi pregunta es, ¿dónde está Farfán? ¿Dónde está Eugenia Clemente? ¿Qué dicen? No, Farfán está... A ver, yo hablé con él ayer. El Pampito también había hablado. Yo hablé y me dijo que el canal estaba reviendo la posibilidad si era compatible el contrato de la nación más con el que tenían Ciudad Magazine para poder hacerlo. O sea, hasta lo que yo ayer hablé, antes de que terminara Intruso, existía esa posibilidad de que querían que Horacio siguiera siendo el conductor de la jaula. Yo creo que acá lo que hizo falta es un teléfono. Claro. Es que alguien levantara el teléfono, hablar, comunicación, porque hay mucha gente, mucha gente enojada. Ayer, mientras sucedía después de la nota de Intrusos, explotó el chat de la jaula de la moda y se dijeron de todo menos lindo. Te lo vamos a contar todo acá. Como solamente Intruso sabe hacerlo. También, ¿qué pasó la semana pasada? Abrimos el arcón de los recuerdos y volvieron los 90, volvió CQC, volvió Tinelli, volvieron todos, pero una de las voces más buscadas de esa época era Andy Kuznetsov, o el más señalado quizás de lo que sucedía en esta televisión que era bastante impiadosa con actores, funcionarios, con todo el mundo. Y lo fuimos a buscar, Guido. Es así, a Luján y vuelta a Andy Kuznetsov porque tiene que pedir perdón a todo el mundo y lo está haciendo. Quien marcó un precedente. No, me gusta que haga un mea culpa, eso me gusta. Está bueno. Y que haya parado para hablar con nosotros, también se lo agradezco porque en general no le gusta, no suele hacer eso. Está haciendo teatro las cosas maravillosas los lunes, frenó ahí en el hall del multiteatro, pero quien marcó un precedente fue Anamá Ferreira. ¿Te acordás, Flor, que dijo a mí me molesta lo que hizo Andy? Andy le pidió disculpas y ahora quien habló fue Raquel Mancini en el programa de Ferdente y también Andy se hace cargo de las burlas a Raquel y le pide disculpas. El tema es, Anamá las aceptó, Raquel aceptará las disculpas de Andy Kuznetsov. Hoy con Nota te contamos todo. Ay, por favor, te digo una cosa, que en programa ya quiero poner la pava, yo estaría de mi casa mirá con pocho, que lo te digo directamente, con este día de frío que está ideal para quedarse mirando intrusos, comiendo bizcocho, algo, dándole a la harina y al mate como pocos, porque también tenemos a Laura Uspal con toda la información del espectáculo, como siempre. Y hoy nos trae, ¿qué va a ser Gonzalo Heredia? Exactamente, ¿qué está haciendo en este momento? Está en Tigre, en una casona divina, a donde nos invitaron, pero estamos trabajando, no podemos ir. Pero hay muchos cronistas... ¿Cómo no pude ir a esa casona de Tigre? Que nos va a contar de qué se trata. ¿Sabes que siempre me pregunté, qué velludo que es? ¿Viste que Gonzalo Heredia tiene como el bulbo piloso, como muy fuerte? Fíjate lo que es esa barba tupida. Es un negrito lindo. Claro, ¿viste? Amoroso Gonzalo, escritor, talentoso. Bueno, él es el protagonista del Sabor del Silencio. Una serie de flow, de vialismo contenidos, Mariano Wetter, Kuehler, Cuarzo. ¿Sabés con qué tiene que ver? ¿Con qué? Un chef, que es Gonzalo, y un asesinato a un político. Así que muchas actualidades de Tigre, donde también están entre muchos Violeta Ortiberea, Cande Morpese, Augustine Sullivan, un elenco, Sullivan, un elenco muy grande. Y el protagonista, este chef, que mató, no mató, es Gonzalo Heredia. Con él vamos a ver un puesto de todo, de las series, las ficciones, y es el sabor del silencio, que se escena muy pronto en Flow. Bueno, lo que hablábamos, que siempre decimos que tiene que ver esto de la ficción, de que no hay ficción en la televisión, pero por suerte, la verdad, que los actores están trabajando. Porque las plataformas se hacen muchísimas cosas, así que eso tenemos que celebrar. Sobre todo el teatro, Flor. Menos mal, y el teatro que está explotado, después quiero que me cuentes eso también, porque hay mucho debut, mucho estreno, y por suerte las cosas... Y la taquilla. La taquilla está... Me gusta eso que está sucediendo, la verdad que a pesar de todo lo que está pasando... Te cuento una, Cabrella se fue a Mar del Plata para ver salas para el 2025. ¡Ay, qué bien! ¡25! ¡Chica! ¡Ay, salas para el pelado! ¡Ay, se viene el 2025! ¡No puedo creer! Eso es de cómo usar este audio hasta el cansancio. Bueno, tenemos un programón. ¿Vos te lo vas a perder? No. No. Yo tampoco, así que me quedo acá. Empezamos con el lookete. ¡Ay, sí! Hermoso. ¿Qué querés que te diga? Mirá que divina esta falda. Divina. 100% algodón. Viste que algodón es como no hay con qué darle. Viste, es una cosa de una nobleza. Me encanta. Divina. Aparte porque es doble. Mirá lo que es el cinto. Amo. Viste que el cuero también, estas cosas. Yo siempre les digo, si tienen que invertir, inviertan en un buen accesorio. No se convene esas cosas. ¿Viste, chirusinga? Si vos podés meter un peso y decir, acá hay unas marcas divinas que tienen unos accesorios de cuero maravillosos y que pueden hacerlo. Este colo, convení con este corsete. Con jean. Con jean. Que queda muy bien esta combinación. Cuero y blanco. Entendése al fin este año. Esto siempre es eterno. Va a ser 2030.000 y vamos a seguir usando esto porque nunca pasa de moda. Así que muchísimas gracias a Marcelo Jai. Como siempre ya, la doctora Rosy Flon, que me hizo la carita. Mirá. No, me estoy poniendo los ácidos porque es mi dermatólogo. Le mando un beso. Ya me empecé a pelar. Que me gusta. Viste que uno va acumulando durante todo. Claro, se descama uno. Claro. En el verano, con todo lo que te pones, viste que vas acumulando como esa grasitud en la piel. Y es el momento de usar los ácidos. Chicas, si pueden. Así que eso te afina muchísimo y te aliviana mucho, te deja la piel como mucho más saludable. Así que hay que ir a la dermatóloga siempre. Y te voy a decir algo muy importante. Estamos mucho con la belleza, Solpi. Así que si vos estás pensando teñirte el pelo y vos también que estás en tu casa, vos sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura larga duración. Elegí la que vos necesitás para tu pelo y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Mirá. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor y peargol 24K. Repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloración en cinamoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, cocu y palta. Y a vos también te digo que estás ahí en tu casa y para Guido que estábamos quedando. Viste que ahora con este cambio de clima empiezan las pestes. Vos tenés gripe, congestión, decaimiento, fiebre. Te duele absolutamente todo. Vivita Forte Antigripal, té caliente. El más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso. A tan solo 700 pesos cada sobre. Un tercio de lo que cuestan otros productos. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón y que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en una sola sensación reparadora de un tecito caliente. Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Encanta, gracias Vivita Forte. Viste que un tecito siempre, cuando vos te sentís mal, el té es lo único que te alivia. ¿Nas 700 pesos? Hoy no es nada. ¿Qué te compras? Ni un caramelo. Te voy a decir un algo. Vieron que antes de ir al súper, hacemos una listita para comprar lo que necesitamos siempre. Pero yo digo, para mí la lista no puede faltar. Pero casi siempre terminamos sumando al chango cosas que no necesitamos y gastamos mucho más. Bueno, desde Swiss Medical tiene un plan para que eso no te suceda. Para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica. ¿Sabés cómo se llama? Plan S. Es tu plan cuando lo necesitas. Cotízalo ahora en www.swissmedical.com Gracias Swiss Medical. Hoy me vine muy Nelly 30. Te digo, no sé cómo... Yo me voy mejorando, me doy cuenta. El piso estuvo valentonada. Viste como que ya estoy a esto de estar en la brecha en culo, te lo digo, ¿eh? Carlos Rottenberg. Muy bien. La amaba. Escuchame una cosa. ¿Sabías que a esto... Presten asiento. Presten asiento a las mamuchas, a los papuchos. ¿Sabías que Vital 4 tiene nutrientes adecuados para la edad de tus hijos? Obviamente. Un vasito por dieta aporta hierro, vitaminas, proteína, calcio, omega. Todo lo que necesitan para ayudarlos en su crecimiento, para seguir creciendo junto a ellos. Mirá. Ahora que estoy creciendo un montón, necesito muchos nutrientes. La leche infantil Vital 4, a diferencia de otros tipos de leches, tiene nutrientes que participan en el desarrollo y ayudan a su crecimiento. Vital 4. ¡Sigamos creciendo! Esta cosa de incertidumbre que está viviendo el país, de programas que vienen, que no vienen. ¿Qué pasa con la jaula de la moda? ¿Un programa histórico? ¿Por qué no está al aire? ¿Qué pasa con Horacio Cava, que es su conductor histórico? No lo quiere más el canal a Horacio como conductor, renunció, se fue. Y ahora nos preguntamos todos, vuelve, nos vuelve. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está la Cava, la Horacio? ¡Hora! Por suerte no sé. Por suerte no sé. No, sí, sí. Te dije, hablamos en diciembre, nos dijimos, felicidades, felicidades, felicidades. Bueno, yo genero vínculos verdaderos. Se trabaja en equipo. Pero fácil, fácil por vos. ¿A quién elegiría para ocupar ese lugar? ¿Te enteraste por intrusos? Sí. Son muchos años. Me parece que hay formas elegantes de terminar una relación. Nada más que eso. ¿Pensabas que iba a ser diferente? Debería haber sido diferente. ¿Hablaste con tus ahora ex compañeros? No. ¿Con Cusano? No, salí del grupo de la jaula. Cuando estuve con ciertas situaciones personales, me hicieron no esperar nada de nadie. Es más, espero que hablen mal de mí. Porque mucha gente en la que yo confiaba habló mal de mí. Todos hablan mal de mí. Para los dolores de la artrosis, artrostop té caliente. Para los calambres, artrostop calambres con o sin azúcar en sobrecitos. Para la reparación de tus cartílagos, artrostop colágeno C más D y artrostop flex. Y para aplicar directamente sobre la zona del dolor, artrostop rolon. Artrostop. Y seguí disfrutando de la vida. Hace tiempo no te veía, mami, ya por aquí. Esta noche, si pasó, pasó en América. El resumen más divertido de la televisión. Pasó en América. Con Sabrina y Tartu. Esta noche a las 23. Solo en América. Enfrentarme a la pila de platos. Prefiero pedir. Entrada pedido ya. Aprovecha promos para compartir con hasta el 30% off todos los días. Y olvídate del caos de la cocina. Prefiero pedir. Solo en pedido ya. Todo bien. ¿Verdad que ni con nosotros? Sí. Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande. Pero muchos otros alientan. ¡Vamos, Julián! Que nada te detenga. Rexona. No te abandona. Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez. Protección superior que no para. Cuando Juli prepara una Smart Cane, se juntan. El abuelo. La compañera de trabajo. El amigo del gimnasio. La cantante de la banda. Y hasta este chico que ni siquiera conoce a Juli. Pero no puede resistirse a las papas McCain. Porque McCain tiene las mejores papas para juntar a todos. McCain. Te pasan cosas con disco. Porque cuando ves sus frutas y verduras, te dan ganas de comerlas todos los días. Te pasan cosas. Pasa por disco. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana. A veces a ropa recién lavada. Y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Procenex. Sentí el perfume de la limpieza. Procenex. Limpieza que se siente. No usas pedido ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro. Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo tres rodajas. Usás un pan. Y el resto se pone duro. Cocinar para uno, gastando para cuatro. Prefiero pedir. Pedido ya. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciruelax. El laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciruelax. Y si sintieras el poder de la frescura. La intensidad de una ola. La frescura del mar. Una sensación única que proviene del agua. Natura Kayak. Fragancias exclusivas de Natura para vos. El nuevo Veldent Frutilla Lima tiene crunch, relleno líquido y un sabor único. Combina diferentes sensaciones como vos cuando activás ese recital. Moda aburrida. Estás en el show y faltan dos horas. Muda emocionada. Sale la banda. Nuevo Veldent. Combina con todos tus moods. Veldent. Activa tu frescura. ¿Tú ya? Me quedé duro. Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbargias o ejinces, los médicos indicamos Dioxaflex BL. Dioxaflex, la marca número uno de Diclofenac recetada por los médicos. Si hay delitos más claritos, hipogló, hipogló. Cuida su folita, la dejas suavecita, hipogló, hipogló. Un pobolos. 80 años cuidando la piel de los que más querés. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol Que protege tus manos y a tu familia Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina Porque solo Espadol es Espadol ¡Viva la Argentina! Lola Palusa Argentina se vive una y otra vez Reviví el festival las veces que quieras Disfrutá de los tres días y armá tu propio line-up desde tu casa El bondi o desde donde estés Solo por Flow Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona En un entrenamiento intenso Veamos y muestra marcas de transpiración en sus axilas Protección comprobada Rexona 72 horas, protección superior que no para Alimentá tu pelo con Garnier Fruity Hair Food Hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural Si vegano, no siliconas, sin nutrición, no pelo pesado Aprobado por Cruelty Free International Fruity Hair Food De Garnier, naturalmente Hola Buenas Disculpa, ¿la Quilmes cuánto la pagaste? Lo que quería Viste que el que es campeón del mundo Paga a la Quilmes lo que quiere Pará, pero acá hay algo raro ¿Vos no sos uruguayo? No me queme Toma Anda para allá Agarrá bien la botella Elegí el precio en Quilmes.com.ar A ver Ramírez, ¿usted qué piensa? La verdad La verdad La verdad profe Es que las barritas Flow Cereal Tienen ingredientes que podés ver Pedacitos de fruta Y almendras Pero almendras enteras Flow Cereal Dejate llevar Enfrentarme a la pila de platos Prefiero pedir Entrada pedido ya Aprovecha promos para compartir Con hasta el 30% off Todos los días Y olvídate del caos de la cocina Prefiero pedir Solo en pedido ya Yo soy Juan Pero mis amigos me dicen El último, Juan Bueno, el último Bueno, el último Bueno, el último Buscapina es Buscapina Y es dúo Doble acción Que alivia el origen del dolor Para que no vuelva 40 años cuidando la panza Zapán Pancita de los argentinos Ir más allá No siempre es hacer cosas increíbles A veces es simplemente Convencerte de seguir Desconfiar en que Por más que no sepas Cómo termina la cosa Vale la pena intentarlo Supradin Te ayuda a alcanzar La energía que necesitas Para eso que buscas Supradin Es ir más allá Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y estando juntos Todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Nuevo Tam Balance Sin azúcares Ni edulcorantes Ese amigo fiel Que nutre la creatividad De los chicos Y aporta el 100% De vitamina C y D Vuelven las clases Vuelven las manchas Vuelve la diversión Vuelven las manchas Por suerte Existe Banish Con una cucharadita de Banish El poder del oxígeno activo Elimina las manchas Y deja a los blancos Como nuevos Con Banish Vuelven las clases No las manchas Damas y caballeros Les informamos El arribo de la nueva promo Yipa Una cerveza fresca Y con un toque cítrico De alta tomabilidad Nueva salta cautiva Session Yipa De alta tomabilidad Para beber tranqui Hoy A la tarde con Karina Historias reales Que superan a las novelas Hoy 1615 Solo en América Todo comenzó bailando Volvemos 1615 24 horas De grados No 24 años 24 años Acá estamos En intruso del espectáculo Con toda la información Como solamente intruso Sabe hacerlo Antes de empezar Quiero agradecerle A Lala Paz Kinelli Que mandó El nuevo libro La estafa de la femineidad Como nos La belleza Nos educa Para ser sumisas Mira que divino Muchísimas gracias De mujeres que no fueron tapa Ella tiene ese Instagram Que es espectacular Me encanta Tenía muchísimas ganas De leer este libro Así que se lo agradezco Que me lo mandaron hoy Así que muchísimas gracias Bueno comenzamos con todo Con el ping pong Con Guido Es así Flor Porque quien vuelve al teatro Una de las figuras más enormes De nuestra pantalla Cine, teatro, televisión Es Julio Chávez Me vuelvo loca Es espectacular la obra Te cuento que la obra Es un drama Es la relación entre un hijastro Y un padrastro La verdad que es muy interesante La protagonista Rafael Pampito Yo digo hijastro, padrastro Y en realidad es un padre Y un hijo Ese bocadillo Se lo ponemos a pasar No está bien para Pampa Para que nos pude a la otra El final de la obra Estuve despiando Fui a un par de ensayitos Y la verdad que es Delicioso La uno de Julio Y de Rafael Federman Que es el coprotagonista Y también protagonista De la Sociedad de la Nieve Que está en la obra con Julio Esta obra la escribió Julio Con Camila Mancilla También la codirige Camila Es super interesante Estrena el viernes En el Paseo de la Plaza En la sala Pablo Picasso Estuvimos con Julio Y hasta pasado A ver Julio ya se viene el estreno Si señor Quedan pocos días Muy poco ¿Cómo estás vos? Estoy bien Estoy haciendo mi ejercicio De director Y de actor Y de autor Hablando de actualidad Hay un reclamo De muchos colegas tuyos Por los recortes A la cultura Hubo algunos apoyos Al gobierno Como el de Guillermo Franchella Hubo voces en contra A esa opinión Como de Marcin Plávez Yo te voy a decir Ante todo algo que creo Y que para mí es sagrado De los colegas no se habla Y para mí eso es sagrado Pero ante los reclamos Sobre los recortes De la cultura Reclamos de una manera A veces muy violenta Muy intempestiva Que no invitan A una discusión Que no te está diciendo Che Tu casa tiene una pequeña Pérdida de gas Tenemos que hacer algo Te cortan el gas Te lo inhabilitan Y dicen Acá no va a haber más gas Y uno dice Bueno Parece más castigo Que solución Parece algo más reactivo Bueno Por otro lado Te debo decir Que yo siento Que la coctelera Se está moviendo tanto Que mi personita No está en condiciones De pensar con claridad Estoy en un momento En el cual Lo que vivo Más que nada Es confusión Incertidumbre Obviamente Hay cosas que digo Esto no está bien Un ejercicio Del pensar En esta situación Que muchos otros seres humanos Lo tienen mucho más claro Que yo De manera que hago silencio Y escucho Julio Muchísimas gracias Muchas gracias Me encanta Mirá que dupla No falla Vas a ver a Julio Chávez Y no falla Es un gran actor Es excelente lo que hace Bueno y también quiero recomendar una película Cuando la miro Con Marilu Marini Excelente Hablamos de talento Porque de verdad Lo que hace Julio Como dice Pampa Es sinónimo de calidad Y esta obra es excelente Es muy buena Es un drama Pero el final Te hace reflexionar Y esas obras Que salís Vas a la pizzería Y charlas por lo que pasa Está bueno Está bueno destacar Lo que dijo recién Que de los colegas No se habla No queriendo meter En la polémica Que tiene que ver Con lo que dijo Uno De los colegas No se habla Y también respecto a los recortes A la cultura Dijo Estoy en un momento De tanto bullicio De tantas cosas que se mueven Que prefiero Como que en este momento Dice Yo no puedo pensar No estoy como capacitado Para pensar Porque estoy en un estado De incertidumbre Tan grande Que no puedo ver con claridad Está bueno eso Y está bueno Siempre exigimos a las personas A los artistas O a cualquier persona Que tengan una opinión Sobre algo Formada No siempre tienes una opinión formada Es que no sabemos A lo mejor no tienes ganas de hablar Claro Cuando fue lo de Hace poco en España Lo de Emilia Mernes Que la recriticaron Porque la habían preguntado Justamente por el tema De la cultura Y ella no quiso opinar Y la gente de su equipo Por ahí no tiene una opinión Formada Incluso Pampi Da una pequeña opinión Cuando él dice Que él siente Que esto Que se está haciendo Con la cultura Lejos de ser Acomodar las cosas A él le suena Como un castigo Y dio un ejemplo De Si vos tenés una pérdida Como te pasó vos Hay una pérdida de gas Le cortaron el gas Y te digan No lo vamos a arreglar más Ya taquéense sin gas Bueno vamos Quiero decir cortito Que ayer se terminó El tema del Instituto de Cine Congelaron todos los proyectos Devolvieron todo lo que estaba presentado Y no se puede presentar nada Y que la taquilla teatral Encabezan lejos Mercedes Morán y Manol Siguen primeros Y que segundo entró Tucci Y tercera Laurita Fernández Con Legalmente Rubio Mirá Tupsi Que éxito Me alegra En el teatro Vamos ahora Pensando que estás hablando Laurita con el ping pong Porque te quería decir Que justamente hablando de teatro En lunes fui a ver La obra de Nancy Dupla La verdad que me encantó Una comedia Está fabulosa Fabulosa Nancy El trío con Juan Pablo Gereto Y Fermín Otro talentoso Los tres Increíble Dirigidos por Cori Fiorillo Y era la escena de Amigos Entonces estaba Ricardo Darín Flor Vaz Claudia Villafañe Antonio Grimau Que se yo Todo el mundo Y entre todo el mundo Estaba justamente Leonora Wexler Yo adoro a Leonora Se viajó a esa edad San Martín de los Andes Porque empezó a filmar Con una serie con China Suárez Que se está haciendo ahí La bastarda Que sacrifica La bastarda Pero antes San Martín de los Andes En esta época Divino La miré a Leonora Una sonrisa Chocha ¿Y qué pensaste? Adrián cumplió 50 Digo, ay, viste que festejó Hizo mega fiesta Tiro así ¿Te acordás cuando estaba En Inconquistable Corazón En Canal 9? Y la villana de Valiente ¿Te acordás? Dios mío ¿Qué tenía ahí? Una nena Una criatura Me acuerdo Actriz Tremenda Me encantaba esa novela El 9 tenía En ese momento tenía una programación Me acuerdo de novelas Que era tremendo Estaban todos El 90, ¿te acordás? Sí, por eso te digo Mojercita En Leonora se hizo todo Todas las que nombran Más Valientes Esa villana increíble de Valientes ¿Te conoces el final, Laura? Sí, todo Sí, quemada Y después en teatro Trabajo desde la velia Hasta con Renan Desde muy chica Muy talentosa Canta, baila divina La veo divina Y miro así Y veo un señor Que conozco mucho Que es el presidente De la Asociación De Empresarios Teatrales Que es Sebastián Blutras También muy sonriente Digo, acá pasa algo Con lo cual Es el responsable del picadero Adoro a Sebastián Blutras Sí, es un amor Y, ¿qué hago? Le pregunto a un tercero Acá pasa algo Sí, están juntos Con lo cual Felicitaciones a Leonora Bueno, está enamorada Vamos a pareja Sebastián es un amor Divina Una pareja, pero divina Amorosos De la misma edad O sea, me encantó Amor a los 50 Para Eleonora Y para Sebastián Blutras Y están muy felices Así que nada Me alegré por ellos Ella tiene una hija de 20 años Que se llama Miranda Divina Y está laburando Hasta divina Lo que pasa es que no se dice Pero Eleonora fue una de las primeras actrices también Mujeres Que llegó a España Claro, con la baja Con Ángela Molina Que fue No fue un éxito Pero es un serión Estén neto Me encantó esa serie Porque veanla Porque es la serie Y hablaban de ahí Es la serie que predijo la pandemia Y es excelente esa serie Y Eleonora era la protagonista Y el final El final O es Evita O es Cristina Esa era mala Es lo único que voy a decir Pero el final es Evito Cristina Porque es espectacular lo que hace Eleonora Una genia de Eleonora La amamos Nos amamos a Eleonora Waller Así que encima enamorada Encima enamoradísima Bueno, ahora vamos con el ping pong Con Pampo Vamos a hablar Del tema de Andy Kurnesov Y ¿Cómo se llama? Raquel Mancini Ay, maldito joven No, la conozco Raquel Se me borró Estoy muy cansado Perdón Tuviste una mañana Raquel Mancini Contó Cuando estuvo en el programa De Ferdente Que ella había quedado Muy dolida Cuando en los 90 Andy Kurnesov Tenía como un humor Más picante Le fuimos a preguntar A Andy sobre esto Y pide disculpas La verdad que Pide un buen gesto Cuando hay que criticarlo Se lo critique Cuando tiene un buen gesto Porque todos nos podemos equivocar Agarra y pide disculpas Y lo hace de esta manera En esta nota Mirá A ver Se habló mucho de vos Por estos días Porque Raquel Mancini Recordó varias situaciones Que vivieron Y dijo que sufrió mucho Con vos específicamente A mí Hay personas Que me tienen que pedir perdón todavía Por ejemplo Andy Kurnesov ¿Por qué? Porque se rió mucho de mí Cuando hacía CQC Y todo eso Yo leí lo que ella dijo Que hablaba De un reportaje No recuerdo específicamente eso Pero sí te puedo decir Que Si analizamos los 90 Además de cómo uno Se crió en las relaciones Realmente El humor De los 90 Nos reíamos De cosas Que Creo que Hoy No es tan buenas Opinamos Y opinamos De los cuerpos Y de un montón de cosas Que hoy De verdad No No la haría Que trato de evolucionar Muchas cosas Que no A veces De ser Acidos Hoy Te da vergüenza No están buenas Por supuesto Que le pido disculpas A Raquel Me parece que Que está bueno Se las pediría personalmente Se las pediría personalmente Se dijo que varias veces Le invitaron a tu programa Pero que no quiere ir Yo eso Eso no lo sé Y tampoco hace falta Que no me interesa Algo mediático Acá Me agarraron Afuera de teatro Si no La verdad Que Lo puedo manejar Personalmente Sobre todo Porque Creo mucho En eso De verdad Creo que Los que estamos expuestos Hace 30 años Hay cosas Que estuvieron muy buenas Y hay cosas Y hay cosas que Vista de hoy Decís Y esto No lo haría Ni cerca Hay unas cosas Decís Que mal Que estuvo esto Me parece horrible Así que Le pido disculpas A Raquel Y a todo aquel Que se pudo haber afectado Por el humor De esa época De lo cual Nos reíamos todos Estamos en un momento De más Donde hay mucha agresividad Y yo estoy En otra historia Completamente Esto fue hace 28 años Y no puedo hablar De tiempo atrás Si puedo decir hoy Perdoname O lo que haga falta Porque realmente Muchas cosas Hoy no las haría Yo no me la encontré Nunca Raquel Pero si me la encuentro Hablo personalmente O por ahí le mando un mensaje No sé Vemos Pero me parece Que las cosas Se resuelven charlando Y a veces diciendo Mirá Hace 28 años Estaba en este clima Esta energía Hoy no lo haría Nada de eso Y trato de Cada vez ser Una mejor persona Es lo que puedo aportar Gracias Muy bien Me gusta Me gusta escuchar A Andy Kuznesop Porque tiene una mirada Como más crítica Claro Viste Claro El otro día Cuando lo tuvimos A Gonzalito Que él hablaba Y de un programa En el que él formaba parte Que yo cuando Que transitamos Esa época Íbamos a los estrenos Que ellos estaban Y me parece Que no sentí Que él Hiciera como Digamos A ver Pudimos habernos equivocado Era otra época Porque el concepto De hacer espectáculos Claro Me parece que Andy Acá lo marca muy bien Esta cosa Era otra época Digo Eran otros chistes Nos ríamos de otras cosas Entonces me parece Que es interesante Eso Que se pueda dar en cuenta De cosas que ahora Le da vergüenza A cosas que quizás Me parece que es una Desconstrucción Por parte de él Interesante Auténtica Incluso fíjate Que el programa De radio De Andy Tenían una sección Que era Da para darse Claro Y hace Bueno fue éxito En el programa De Andy Y lo quitaron Justamente porque Les empezó a hacer ruido ¿No? Digamos Como vemos las cosas ahora Y sin embargo Fue un éxito Porque el no es no Y en nuestra Cuando decían no Era el éxito Existía Entonces bueno Fíjate que Corrieron algo Que para eso fue un éxito Mucho tiempo Y hasta les costó Darse cuenta de eso Y acá hay algo puntual Que tiene que ver Con una persona Diciendo A mí me dolió Necesito las disculpas Y por eso también Que es importante Porque muchas veces Puede haber hecho cosas Que no sabés Si realmente lo pasó Claro Pero porque ella Que dice que no va a disculpar No, no Que quedó muy enojada Bueno Ya estarra Claro A mí me parece que Andy Cambió un montón A partir de la paternidad Es como un antes Y un después Que le hizo bien Porque de verdad He visto gestos De él No sé Una vez me lo cursé Y me Yo quería andar En la bici O no estaba decidida Entre bici y moto Y me dice En Cuarzo Si querés te la presto Todo lo que dura El programa O sea Lo miré ¿Por qué cuento esto? Porque viniendo de él Que siempre era tan distante Y tenía fama de bravo Muy exitoso Hay que decir también Que a diferencia Del resto de sus compañeros Que muchos pasaron Al olvido No sabemos dónde están Él siempre Más menos Siempre mantuvo Un lugar de liderazgo En lo que hace Porque es un tipo Muy inteligente Y muy creativo Y me sorprendió Ese gesto Y siento que estas disculpas Son sinceras No, porque te das cuenta Cuando es un cassette O cuando son genuinas Y la verdad Y la verdad que lo vi Re genuino En la nota Y él dice algo Me parece que dice Algo interesante También que tiene que ver Con las personas Que trabajamos en el medio Hace más de 30 años Que estábamos expuestos Que teníamos un micrófono Nos hemos equivocado Obviamente que nos hemos equivocado Nos equivocaremos Claro Pero lo que me pasa a mí A veces es cuando Uno dice Bueno, lo que pasó Nos tiene que servir Para no volver a hacer lo mismo Porque a veces ahora Digo, estamos viviendo Situaciones o actitudes De algunas personas Que vos decís No, pero esto ya Bueno, nosotros mismos No se puede castigar El humor de antes Cuando todos se reían Sí, obviamente Se puede cambiar Se puede aprender de eso No podés castigar a Andy Cuando estuvo el otro día El turco No lo podés castigar al turco Porque cuando Que lo hablabas con vos Lo del turco con vos Era horrible Pero estaba consensuado Era algo Lo mismo que con Mónica Ayos Que era como Que la trataba de ligerita Pero por eso Pero no siempre estaba consensuado Esa es la diferencia No siempre era consensuado Por eso Esa es la diferencia Me parece que es lo que marca Por eso ¿Sabes dónde te das cuenta Que lo de Andy es auténtico? Cuando él no se queda Con lo de Viste que ahora me pasó a mí De Raquel Manchini Por mala me pasó Por gastarte No se queda solamente Con lo de Raquel Él le pide disculpas A Raquel Y le pide disculpas A todas aquellas personas Las cuales hayan sentido mal Con esta situación Claro Ahí es donde ves Lo auténtico de sus disculpas Ahora había varias figuras Que eran como Viste Especialmente Para cargar En Susana Raquel O sea había algunos Que los castigaban Más que otros Y hay que decir Que el 90% del castigo Era en postproducción Claro Lo dijo Lo dijo el otro día Y no eso que decían En los dibujitos Las cosas Yo me acuerdo de mí De tanto Claro Lo que pasa es que también Lo que uno tiene que poner Es en el lugar del otro Si una persona Porque la verdad Si a vos te afectó tanto Pero era de estilo ¿Entendés? Claro Pero es eso Porque quizás uno no está atento Porque no te tocó O quizás te reíste con la situación también Y después con el diario del lunes Te das cuenta que eso no estaba bueno Ahora fijate una cosa Porque estamos hablando de esto Que pasó No sé cuánto tiempo ya 25 años Y sin embargo Hoy sigue pasando en las redes Porque lo que vos hablás De esa edición Hoy están Los... Fue lo que dijo Lo que dijo Mario Los stickers Claro Pero ¿Cómo pasa? Mucha gente pasa que es Bueno, pero la televisión es como La televisión es más masiva A ver, mucha gente es anónimo El tema es que A mí me pone eso Para una persona Que tiene un espacio televisivo Con 30 puntos de rating Un programa mega archi masivo Hay muchos que no sonan Bueno, hay muchos que no Pero digo La televisión es mucho más masiva La televisión ha evolucionado La red todavía no En ese punto lo que digo Es que Raquel A mí me parece Raquel Y te lo digo con todo respeto Que estaría bueno Que lo escuche Andy Claro Porque obviamente Que el dolor A todos nos haya Por eso a todos nos duele O nos dolió Alguna actitud Alguna forma En el pasado Pero si te piden disculpas Y lo hace de esa manera Como lo hizo Andy Que me parece Que es un cabajero Que es genuina Que me parece que está bueno Que Raquel también lo escuche Porque es un ejemplo para ella Decir bueno Ya está, pasó Y soltar también ¿No? Soltar y avanzar Bueno, Ana Má lo hizo Si quedás en eso Claro Ana Má lo hizo Pero después el otro día Me mandaba mensaje A mí también Andy Y no sé qué Me dijo Pero fue el programa ¿La aceptó la disculpa O no la aceptó la disculpa? Pero Ana Má lo dice que juega Tengo la sensación De que Ana Má juega Ella también Está de panelista Pero le han dicho Cosas tremendas a Ana Má Está bien Pero Ya le pidió disculpas Sí, pero en un momento Él lo dijo Pero sí Lo que pasa es que bueno Cada uno Lo que pasa es que también Creo que Andy Aparte de que Evolucionó como persona También se da cuenta De que él Con el programa que hace Con BH Quieras o no Rosa bastante El mundo del espectáculo Entonces No, le falta reconocer eso Bueno A eso iba Tanto que lo alejaba Espectáculo Lo que hacía de nosotros Ahora estamos con más Menos nivel Distinto canal Lo que pasa es que Punto de encuentro Para mí es un hallazgo Porque vos no decís nada Si a ver lo que les pasó Lo que tuvieron en fila Adelante Es así Es brillante Es un programa buenísimo Igual te tira la lengua Claro Lo único que te dejan parada Ahí todo ese tiempo Que es incomodísimo Ay, no te sentás nunca Porque después Terminás fatal Y cada vez más Porque como eso funciona Te dejan parada Es una grabación Es las horas Que es eso De estar paradita Y no te moves Bueno Ahora Bueno Me encantaría poder hablar Un día en vivo Con Andy Kuznetsov Le mandamos un beso Y me gusta que tenga Esta actitud Porque es una persona Que de verdad Es muy talentosa Muy talentosa Y me encanta lo que hace Todo lo que hace Lo que está haciendo ahora Vamos al móvil Con Alejandro Guati Que ya lo tiene a él Está con Gonzalo Heredia Fuerte el aplauso Hola Está presentando serie Fuerte el aplauso Para Gonzalo Gracias por estar en este móvil Hola Flor Hola compañeros Hola Guati Estamos en Villa Julia En este hermoso jardín De Tigre Porque están presentando El sabor del silencio Que se estrena El próximo 18 de abril Y por eso lo tenemos A Gonzalo Heredia En este móvil Que va a hablar de todo Gracias Gonzalo De todo Como estás en este momento Siempre para festejar Un estreno Si la verdad Que contento Porque bueno Estrenar una ficción nacional Hoy por hoy Es casi un acto patriótico Te diría Casi heroico Y yo Es la primera vez Que participo En una serie En una plataforma Y contando este thriller Que hoy por hoy Es un género Que no abunda mucho En nuestra ficción Nacional Pero Formar parte de esto Me llena de orgullo Me pone muy contento Si es que el género Me parece que es muy atractivo Gonzalo ¿Cómo estás? Te saluda a Florencia de la B Eso es lo más interesante Que es algo que no se hace habitualmente Si, si Es un género nuevo Es un género que no se hace habitualmente Creo que últimamente Igual Bueno El último tiempo El último año quizás Creo que la ficción nacional Estuvo ahondando Por géneros que antes No ahondaba tanto Y eso se debe Gracias a Bueno A que Se ha apoyado mucho De la parte extranjera La ficción nacional Y porque se cree mucho En el talento argentino Y en este caso El sabor del silencio Es una serie breve Es corta Me encanta De 30 minutos Ah, ideal En donde se cuenta Vertiginosamente La historia de Vicente Que es mi personaje Que es un chef Pero se habla sobre todo De la justicia por mano propia Se hincapié en eso Sí De una forma bastante terrenal No de una forma erótica Claro De esta forma de que A cualquiera le podría pasar ¿Qué harías vos? Si en tu vida Tenés un hecho En donde se toca A tu familia O se violenta La vida que construiste ¿Hasta dónde serías capaz De llegar Para defender eso? Y me parece muy interesante Sí, obvio Y sobre todo Con las cosas Que están sucediendo Me parece que Cuando los televidentes Se pueden sentir identificados Con estas situaciones Es lo que atrapa más Al público también ¿No? Sí, sí Últimamente sí Bueno En la serie Hay una violencia Y una ira Que pasa por debajo De las escenas De los personajes Que creo que Hoy por hoy Bueno Como sociedad Un poco estamos viviendo eso Creo que lo vivimos Bueno Todos salimos a la calle Vamos a comprar almacén ¿Y fue difícil hacerlo? Sí, fue bastante difícil En el sentido de De la inexpresión De los personajes En mi caso Es un personaje Que se decidió contar Esto de que No se sepa Qué le está pasando Claro De que no se sabe Si te va a matar O si te va a dar un abrazo O qué le pasa Con su pareja Si está enamorado o no Hay algo de lo visceral Que fue muy difícil Encontrar El punto justo En cada escena Me encanta Laura Qué bueno Gonzalo ¿Cómo estás? Bueno Sé que estás además Acompañado por un elencaso Ahí están César Bordón Está Viola Ortizvedea Muy, muy buenos compañeros Y ahí La política está metida Ahí también en el medio ¿No? En esta ficción Sí Si vamos a contar una ficción Vamos a contar todo Vamos a contar todo Entra todo Dale, dale Sí, sí Y ahí también Digo Por si alguna vez Alguien ha tenido Esta fantasía Que hay un personaje Que mata a un candidato A presidente Sí Entonces ¿Vos la tuviste La fantasía? Con la fantasía Ya, gente, la pregunto La deja servida ¿Ustedes no? Ahora No estarás inspirando Qué buena pregunta Igual Gonzalo No se responde una pregunta Con otra pregunta Bueno Es educación ¿No? Gonzalo No estarás inspirando No se habrán inspirado Los cocineros argentinos ¿No? Con todo lo que pasó Con el programa De Canal 7 No, porque lo grabaron Mucho antes Pero podría Sí, bueno Pero podría ser No, ya Gracias Laura Gracias Laura No, no Lo grabamos mucho antes Lo grabamos como en septiembre Esto En septiembre, octubre Lo que está bueno Es como Uno era uno En ese momento Grabando eso Claro Todo lo que pasó En seis meses En cinco meses Todo lo que terminó pasando Y aparte que es Claro Ustedes piensen que esto Se iba a estrenar En octubre del año pasado Claro Y vamos a contar la historia De un chef Que tiene una situación Con un político En donde Iba a tomar Una cierta decisión Una decisión Una determinación ¿No? Octubre Del año pasado Entonces Bueno Se terminó Se terminó Fecha complicada Y se estrena ahora Gonzalo Iba a ser muy complicado Se estrena Pasaron cosas Gonzalo Sos un tuitero Muy interesante La verdad que tirás tweets Muy polémicos Todo el tiempo Y hay uno que me llamó La atención Que decís No estoy haciendo teatro Ni streaming No me siento actor No, bueno Es una ironía El mundo Twitter El mundo X La moneda corriente Es la ironía La acidez El humor negro Creo que Tiene leyes propias Cada red social Tiene una ley propia Yo creo Bueno Me divierto mucho Me divierto mucho Con la ironía Partiendo Partiendo de reírme De mí mismo Ya partiendo de ahí Creo que uno puede reírse De absolutamente todo Y creo que la moneda Frecuente es esa Nada es tan en serio Ni tampoco Nada es tan mentira Y te ofrecieron Y te ofrecieron hacer streaming Después de eso No todavía Pero aquí lo pregunto Gonzá Porque es verdad que A ver Charri hace muy poco Dijo que el teatro Hoy es el refugio De los actores Vos venís de hacer una obra Que encima escribiste Hace poco en el multiteatro Cómo apagar un incendio La verdad que te has refugiado En el teatro Cómo provocar un incendio Te puedo pedir por favor Cómo provocar un incendio Que también Pará Perdón Una pastillita Cómo provocar un incendio Y habían pasado a las primarias Justo Ahí está Te la tiré Te la dejé picando Bueno pero digo Y el streaming Hay muchos actores Que hoy se vuelcan al streaming Porque es verdad No hay televisión de aire Digo Hay una lectura en ese tweet Que tiene mucha verdad Con lo que estás diciendo Bueno Sí Hay un poco A ver Es una ironía Claramente Es bueno Tomarme a mí también Como personaje Para reírme de mí mismo O tomar esa figura Y el que escribe Sea otro Y digo como Desdoblarse un poco Pero sí También hay algo de Los tiempos fueron corriendo Hay algo de que la ficción La forma de ficción Fue cambiando Y también hay algo De que pasan otras cosas A mí no me parece Tan descabellado Que hoy por hoy Los streamings Y los reality shows Sea lo que la gente Quiera consumir Porque Con el tiempo Se fue Se fue como buscando Ese morbo También Digo Hubo una oferta Porque también hubo Una demanda Del morbo De lo que Lo que está Cada vez más cerca De la verdad Lo que está basado En hechos reales Y qué diferencia Con el que hiciste vos Con el que hiciste vos En Azul Televisión En el T-Reality Sí, en el 99 En el 2001 Pioneros Pioneros Por eso ¿Qué diferencia ves Con ese Con los actuales? La diferencia De haberlo hecho A ver Yo tenía 19 años O sea, vos pensás Que en ese momento Era el segundo trabajo Que hacía Había hecho una novela En Telefe Y me pagaban Real, eh Real 1800 pesos Por la ficción Y me pagaban 1900 por meter En un reality 19 años Gordo, no te metés ¿Te da vergüenza Haber hecho eso o no? Viste que hay gente Que no quiere hablar Cero Cero Gordo, gordo Gordo Hice Hice de hombre lobo ¿Cómo olvidarlo? ¿Se metraste a tus hijas? Sí, no solo eso O sea, que fue peor Lo de hombre lobo No solo eso O sea, que hay errores En los realities Y en las ficciones Gonzalo Lamentablemente Se frizó Finalmente El instituto de cine O sea, no hay más Entrada de mi proyecto Y se devolvieron Todas las carpetas Que habían Cine, no Streaming para pocos Lo sabés Por suerte vos Con esta serie para Flow Pero sabés que el trabajo Escasea Teatro, por suerte Brenda, teatro Todo, pero Está muy brava la situación Para los actores Para todo el mundo ¿Cómo es la economía En tu casa? Me querés preguntar eso, ¿no? ¿Cómo es la economía En tu casa? Brava Y es Está así Está muy complicado Da mucha pena Recién hablaba Hace un rato En un par de notas Que hicimos Hay algo, viste De la identidad Yo creo que la cultura Y no es una frase hecha Es algo que creo Creo que la La identidad De una cultura También está A través de la Perdón La identidad De un pueblo También está a través De la cultura Creo que es Totalmente identitario Eso Y esa Y esa identidad Que supimos tener Y que tenemos En este momento Fue algo que se fue Construyendo a lo largo Del tiempo Claro Y te hablo Mirá De la película La historia oficial Sí Sí, yo te hablaría De la guerra gaucha Sí, sí, sí No, y también Exactamente Y también me parece Que es más profundo Internacionalmente Digo Sí, pero también En ese sentido Hablo A veces la gente Se olvida también Que van mucho más allá También No solamente Con la gente Con los actores Que están trabajando Popularmente Porque por ejemplo Yo pienso En las becas De Marta Argerich Que van a un público De niños Necesitados Que no tienen La posibilidad De llegar O de acceder A un instrumento Entonces eso es No es que vos decís Estás afectando A personas Que se dedican A la industria Estás afectando Cuando hablamos Para que se pronuncie Marta Argerich Que es una de las Eminencias Que tenemos En la cultura argentina Entonces Que desfinancien Una Las becas de ella Que van directamente A niños que necesitan Que no tienen Absolutamente nada Más que eso Que es la esperanza Ella dijo A mí también me becaron Cuando era chica Entonces el no poder Dimensionar eso ¿Viste? ¿Quién se puede enojar? ¿Quién puede discutir Que eso es una plata Bien invertida? ¿Quién lo puede discutir? Mirá Hay dos cosas Con respecto a eso Hay dos cosas Con respecto a eso Una es esa Que ve A ver Primero Primero Me gustaría Como poner el punto En Bueno pero las películas Que se filmaron La mayoría son una mierda Es verdad Puede ser Pero para que sean Todas una mierda Para que haya una Que vaya al Oscar Como pasa en cualquier país Tiene que haber Un montón de mierda Eso por un lado Por otro lado Hay un montón de becas Hay un montón de cosas Para que haya una Marta Argerich Tiene que haber 100 Que no sean Marta Argerich Como en el deporte Y en la ciencia Como en todos lados Y esas 100 Tienen que tener apoyo De su propio país Porque después Ganamos el mundial Después vamos al Oscar Y nos ponemos Todas las camisas Y nos quedamos Tras 6 de la mañana No es lo mismo Una beca No es lo mismo Una beca Que subsidiar O bancar 20 películas malas O 100 películas malas Las películas malas Si se pueden filtrar Porque para eso Hay equipos Que seguramente No pueden ver Los proyectos Los guiones Y se pueden filtrar Pero que es una película mala Con que no me dice Una película mala Con que no te haya gustado A vos Con que no haya ido Pero que tiene que ver Que no haya sido A ningún festival Hay un montón de canciones Hay un montón de canciones Que no las escuchaba nadie Hay un montón de canciones Y un montón de películas Que fueron de culto Con el tiempo Que en su época No las reconoció nadie También Hay películas que son malas Y que ya las vemos Y que son una porquería Que las hemos visto Que es como un No sé No me acuerdo Acá hay que diferenciar Pero un gancho En el medio de la nada Y camina Perdón Tierra Arrasada Es una película Que es dañina y mala No, pero acá tenés que diferenciar Una cosa Entre lo que es Malo o bueno O lo que es un curro ¿Entendés? Porque hay un montón de películas Que hicieron para hacer un curro A ver Gonzalo Mirá Yo la verdad que Estoy a favor En que había que regularizar Estamos hablando del Inca Estamos hablando de las películas Obvio En que había que regularizar el Inca Eso no está en discusión Porque es verdad Hay cosas que no estaban funcionando Y me parece que así como todo No solo con el Inca Con un montón de cosas Eso estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Con que una película se mida Con la cantidad de espectadores Que van al cine Y que la ven en ese momento Por esto que te digo Porque con el tiempo Cosas que en su momento Chicos Made in Lanús Sin ir más lejos Fue una obra Que en su momento No fue exitosa No fue exitosa Esperando la carroza También pasa un poco lo mismo En su momento Y se reconocen con el tiempo Esa es una construcción Fue muy criticada Cuando se estrenó Muy criticada Pero yo estoy diciendo otra cosa No estoy diciendo De éxito o no éxito Estoy diciendo Que hay control de calidad En todos los programas Vos vas a presentar Un proyecto Un canal Una ficción O un programa de televisión Y hay un control de calidad Obviamente Después se pueden equivocar Y nadie tiene el éxito comprado Estoy diciendo Que haya un filtro Y un control de calidad ¿Quién sería el que hace el control? Y bueno Algún especialista Yo no estaría capacitado Por supuesto Pero yo no me dedico al cine Pero digo Algún especialista que sea No, yo tampoco La verdad me dedico al cine De hecho hice pocas películas Pero no sé Que sería un control de calidad Yo creo que no hay que medir las cosas Por lo que es el éxito O la cantidad de cosas que meten Porque si no estamos alimentando Después nos quejamos todos Del minuto a minuto Y que no mide Y que no sé qué Y que no sé cuánto Yo creo que el éxito Pasa por otro lugar Creo que pasa por Por contar Lindas historias Obviamente que no estoy de acuerdo Con el curro Tampoco sé qué es el curro Y sí me parece Que hay que poner Como el punto En esto de Que por decir tal o cual cosa Formás parte O formabas parte De Como una especie Como de banda Que choreaba Que se te acabó el curro Chicos Ojalá hubiese visto un sobre En mi vida No sé lo que es un sobre No sé lo que es esa cosa Eso pasó No, pero lo que él dice Pero lo que él está diciendo Es que te meten Cuando vos tenés una opinión Cuando vos Esbozás una opinión Automáticamente Digo, sos ensobrada Y no es así De cualquier lado Pero a veces no No siento que sea de cualquier lado A mí me ponen macrista Todos los días Recibiste el sobre de mi ley Y me lo ponen en Twitter Y no, yo no soy No, ni idea Ya lo aclaré Eso me parece Me parece que eso Está instalado en la sociedad Claro Me parece que eso Está instalado en la sociedad Como un discurso Que es nefasto Y eso me parece más peligroso Sí Más peligroso Que cualquier otra cosa ¿Sabés por qué? Porque ya es personas Contras personas Claro Y eso me parece más peligroso Que cualquier otra cosa Gonzalo ¿No crees que está haciendo esta serie Que va a una plataforma? ¿Hay posibilidad que después Empiecen a grabar cosas Que tengan el objetivo De estar en plataforma Y después en la televisión también? Porque imagino que por ahí Pueden cambiar la forma Hasta de grabar De televisión abierta De televisión abierta Ojalá Creo que está empezando a suceder eso Creo que hay algunas series Que se están repitiendo En televisión abierta Sí Creo que sí Creo que eso es saludable Y eso también habla De que hay algo De una industria Que no se resigna Hay algo de La 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 reconstrucción De algo Claro Creo que hay una forma De contar O una forma de industria Que Bueno Mermó Se Se terminó Y creo que ahora Se está empezando a reconstruir Otra Bueno ojalá La verdad Gonzalo Es un placer hablar con vos Te deseamos todo La mer del mundo Con este nuevo proyecto Que te vaya muy bien Y que se sigan haciendo cosas Al menos en plataforma Porque la verdad Que es importante De poder tener identidad Ojalá que sí Ojalá que sí Y bueno Resistiremos Como siempre Bueno muchas gracias 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 Guati A ustedes Chao Por favor hasta luego Está divino Con este día de sol Vamos a continuar ahora Con Pablo Lalluz Finalmente Te puso nombre y apellido ¿Se acuerdan cuando Presentamos acá El libro de Milka Gigli? Sí Milka que hablaba Sobre una vivencia personal Donde va a entender De una joven Enamorada de una figura De un cantante Y obviamente Todos apuntaban A Luciano Pereira Y decía No es una ficción No es una ficción La tuvimos acá Hablamos sobre el tema Bueno Finalmente le puso Nombre y apellido Y tenemos nota con ella Confirmando que cuando Hizo ese libro Se hablaba y se dedicaba A Luciano Pereira A ver Lo vemos Milka se cumple un año Del lanzamiento De tu libro Un año No lo puedo creer igual Y hace un año Sí Contabas en quién Estaba inspirada La historia La ficción De la protagonista Sí Pero nos confirmaste Que era Algo muy parecido A lo que habías vivido Con Luciano Pereira A ver El libro Si bien nunca Lo quise decir De esa forma Porque el libro Tiene mucho que ver Conmigo Es mi historia En algún punto Sentí miedo Y quise ser amable Conmigo y con los demás Y me costaba contar De que en verdad Las cosas que pasaron En ese libro Son parte de mi vida Yo dejo de ser modelo Por un cáncer Me vengo a Argentina Me busco otro trabajo Y me pongo de novia Con esta persona Que me significó Un poco lo que era mi padre Un trauma Por así decirlo Y bueno Y fue un proceso Para mí Entender De que me tenía que correr Del lugar de víctima Que gran parte De la culpa Era mía Por haber aceptado Y bueno Y cuando la empecé A escribir Y vi todo ese sometimiento No fue fácil Mirá De hecho me pongo Está un poco nerviosa Todavía No fue fácil Pero sí fue necesario Porque siento que hoy Soy una persona Más libre Vos nos confirmabas Que estaba inspirado En lo que viviste Con Luciano Pereira A los días A los días Desaparecí No negué Desaparecí Desaparecí Es verdad ¿Te arrepentiste? No, no No, no No es un arrepentimiento De hecho yo nunca había hablado Públicamente de él Hasta que él saca la foto Comiéndose un chocolate Milka Que era bastante Como un palito Y ya venía de varias Y dije bueno Yo le voy a poner vos Entonces se va a terminar Y fue así Una vez que yo salí a hablar Eso se terminó Bueno Después de mucho tiempo Decidió ponerle nombre Pablito Sí, así es Y creo que tiene mucho que ver O al principio no Se animó tanto a decirlo Por las cuestiones legales también Y se ofendía mucho Cuando le decíamos Que era Luciano Pereira Que se dirigía Pero ella se ofendía muchísimo Cuando le decíamos eso Si conocemos a Milka A ver Yo he visto Y públicamente He visto fotos de Luciano con Milka Milka acompañando a Luciano En recitales y demás Si vos lees el libro Yo leí el libro Es muy interesante el libro de Milka Sí Y la parte que habla de Luciano Tampoco dice barbaridades Cuenta la relación De ella en primera persona No estoy siente No, pero lo deja Lo deja muy mal Y lo deja mal parado Pero cuenta su experiencia Su vivencia No es que le negábamos la relación No Digamos Cuando ella la entrevistábamos Y le decíamos Le preguntábamos Si esa parte Hablaba de Luciano Pereira Ella se ofendía Porque estábamos diciendo Que estaba hablando de Luciano Pereira Sí Claro Ella decía Se decía bueno No, yo me metíamos paridos fríos Eso Ella buscaba de alguna manera También Digamos que su historia No quedara solamente En lo de Luciano Claro Como si fuera el titular Y también Pero había una cuestión ilegal Y yo muchas veces Lo hablé con ella ¿Ahora cambió eso? Me parece que fue entendiendo Que hoy Si ella cuenta su verdad Tiene plata para bancar el juicio No, es su verdad No, parece que en el libro No lo nombra No, es su verdad No está puesto en el libro Por eso Nunca lo hacía Nunca lo decía Lo que pasa es que ahora Me gustaría preguntarle Por qué esta necesidad O qué sucedió O qué pasó en este último tiempo Que ella decidió ponerle nombre Y apellido Yo lo descartaría, Flor Y no se lo pregunté Ella era muy amiga de Silvina Luna Sí, muy Eso lo mismo Yo lo sabía Y la ayudó muchísimo Y Silvina se apoyó muchísimo en ella Porque ella también Tiene una enfermedad complicada ¿No? Y me parece que también Debe venir por ese lado Al hecho de ahora Decirle Tengo que contar las cosas Sí, no sé Me gustaría La verdad que me gustaría Tenerla en el programa Y poder hablar con ella Porque vino acá Vino acá Vino Nosotros fuimos a la presentación del libro Que estaba Silvina Que estaba Silvina Luna Me acuerdo Después ella Muy amiga Yo estuve ahí con Silvina Uno de los últimos viajes Que hizo Silvina A Punta del Este Fue con ella Bueno, yo estuve con ella Con Silvina Y Silvina Le había encantado Tanto la presentación Que había hecho Milka Sobre el libro Que alguien le dijo Hagamos una Y quiero hacer la presentación Como lo está haciendo ella Además, le dijimos en ese momento Sí, dale Te vamos a ayudar a hacerlo Y creo que también Es una cosita pendiente Que tienen ellos O su círculo muy íntimo Bueno, vamos a ver Si podemos hablar con Milka De todo esto Y muchísimo más A ver también Cómo va la venta De su libro Pero ahora ponemos un punto acá Porque se acaba de incorporar Nuestra compañera Marcela ¿Cómo va? ¿Cómo está? Tanto tiempo Tanto tiempo Qué día Estoy viva ¿Dónde está la taza? Primero, ¿cómo estás vos? Estoy bien Todavía congestionada Porque en la radio Tengo el aire acondicionado Que me da acá Y a mí me afecta enseguida Las cuerdas vocales La garganta Y la nariz Ayer se notaba Chicos, que yo hice un vivo Y se reanotaba No se te nota ahora igual Se nota Se re nota De hecho yo fui a la radio ayer Y me fui cada vez peor Y me dijeron andarte Le dije Ana, me voy a casa Porque la verdad No doy más No se me entendía nada No Estaba Realmente me sentía mal Y tampoco voy a venir a contagiar También A ver si tenía algo Le digo la verdad Tener que dar explicaciones Realmente me pareció Un montón Igual estuviste en todos los programas Todo el mundo habló Después de lo que sucedió Acá en Intrusos El lunes ¿Cómo estás con ese tema? ¿Qué te pasó vos Cuando te fuiste a tu casa? Te explotó el teléfono seguramente Todo el mundo queriendo preguntarte Saber qué pasaba Mirá, acá A mí me preocupa un montón de cosas Por ejemplo Yo dije Que tenía algo personal Y lo tuve Y lo tengo Que es mío Mío con ella Después Que involucren a Martín Que es mi expareja La verdad que Lo está pasando mal Y la verdad que yo Lo correría de esto Porque no tiene nada que ver Voy a poner en contexto Yo hace Yo hace ocho meses Que el domingo me separo Y el lunes muere mi mamá O sea, tengo dos duelos No es fácil No Vos te estás En pareja con un psicólogo Sabés que no es fácil Te lo dicen Desde un montón De situaciones Emociones y demás Sí, aparte Estábamos acá Y compartimos con vos Y te veíamos Así que sabemos Por supuesto Yo estaba sola Mi hijo estaba de viaje Mi hermana viva en Suecia Y aún separada Martín Vino de Rosario Para Buenos Aires Para acompañarme En el peor momento De mi vida O uno de los peores Porque la muerte De mi papá También fue Entonces Obvio que yo voy a seguir Teniendo relación Con esa persona Con él Porque es un ser de luz Es un tipo macanudo Que me quiere Me ha querido Y obviamente Es parte de mi familia Porque me acompañó A enterrar a mi mamá ¿Cómo no va a ser? ¿Entendés? Bueno, estoy clara O sea que Que haya tenido ese gesto Ya demuestra Totalmente Yo creo que hay cosas Que no tenés que aclarar Pero uno Quiero aclarar todo Porque después Hizo toda una cosa No Hay gente que termina mal Y no la entiende Yo soy de terminar bien Con mis seis parejas De hecho Lo ven Me ven en la diaria Vos cumpliste años Me dijiste Me escribió Martín Él se da con mis compañeros Se dio Porque fuimos pareja Casi ocho años Sí Se ha portado siempre bien No tengo nada para decir No nos separamos De hecho Hubo mucho amor Y por eso nos costó siempre Sabemos que uno quiere al otro Y que quiere que esté bien Sé que la está pasando mal Porque la verdad No tiene nada que ver ¿Qué pasa? Después que pasa esta situación Que muere mi mamá Yo me voy a Rosario Porque estaba sola Me voy con el perro Vuelvo Él se va de viaje Y vuelve Cuando vuelve Me dice Mira Tengo que contarte algo Y me muestra ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Como una expareja Que quiere a Que quiere bien Que quiere bien Y me dijo Mira, tené cuidado Claro Porque vos confiás en mucha gente Y mirá esto Él te dice Te está hablando puntualmente De los mensajes de Lizy Sí ¿No? Porque era tu amiga Por eso te lo está diciendo Yo no sé si era amiga Hoy en día me doy cuenta Que no Ahora Compañera de trabajo Sí Buena compañera de trabajo Sí En esos momentos Te voy a decir que sí Claro Hoy te diría que no Qué sé yo O sea, la verdad que Si querés te digo Si alguien no lo esperaba De ella Como de mucha gente No lo espero ¿Por qué? Porque yo tengo valor Porque si no se desvirtúa todo Para mí me educaron De una manera O sea, viste Y cuando te lo dijo Martín Yo no soy de mandar ¿Qué te pasó cuando te lo dijo? No, no me lo dijo Me lo mostró Cuando te lo mostró ¿Qué te pasó a vos? No, quedé helada La verdad que me quedé helada Ahí entendí Porque no me invitó al casamiento Me entendí un montón de cosas Digo, porque yo no había entendido Porque yo me había llevado bien De hecho, la hemos sacado acá muchas veces Porque me ha contestado De más Y bueno, fue eso Y nada Yo le agradecí Y punto A partir de ahí Para mí él Actuó de súper buena fe Sí Viste, pero no para generar Si no me dijo Mira, tené cuidado Pum Me mostró Hasta donde quieras contar Vos contestá Lo que tengas ganas ¿Qué decía el mensaje? El mensaje No son los que están circulando No son los que están circulando Ah, porque yo vi Esos son fake Los que están en socios No es No es De hecho me lo contaste vos a mí ¿Cuándo pasó? Yo Yo en algún momento lo voy a mostrar Ah, ¿vos los tenés? Sí Ah Sí Yo en algún momento los voy a mostrar Más o menos Pero quiero decidirlo yo cuando lo muestro Claro No quiero que el medio me dé No, no No, no Porque lo que siento es eso Porque, a ver, chicos Yo tengo 40 años de profesión Ya ni sé 30 y pico seguro Desde los 20 y pico de laburo Tengo 59 Gracias a Dios no necesito laburo Me sobra Gracias a Dios no necesito medios Porque también cualquier cosa que decimos acá la levantan Eso voy Pero no necesitas prensa Y si no Si busco, perdónenme Con una mano en el corazón Si necesitaría prensa Me agarro un nuevo unión No vio y salgo Le digo, oh no Y es más divertido Sí, sí No tengo que estar explicando cosas que no son No, es que se notó que Nui no aparte, Marce Nosotros estábamos al aire A mí me molestó el ninguneo ¿Por qué? Si ella no hubiera dicho Ayer ustedes ¿Cómo fue que dijo que hablan? Que analice Que analice Que analizan todo Sí, analizamos Bueno Si no, lo hubiera dejado pasar como lo dejé 8 veces casi Claro ¿Sí? Ahora Repito No tengo por qué mentir No tengo por qué Y cuando te la cruzaste en el casamiento Cuando te la cruzaste en el casamiento Porque eso también, imagino Era la primera vez El de Fer Colombo El de Fer Colombo Fer Colombo No me acuerdo cuándo fue el casamiento de Fer Colombo Pero fue unos meses después Obviamente Que en verano fue ahora Sí Que estabas con Martín vos Sí Fuiste con Martín ese casamiento Sí Y tengo testigos de eso Sí, me acuerdo Ella se quedó helada cuando me vio Yo me doy cuenta de la actitud, ¿eh? No soy tonta Porque también me quieren tratar de tonta Era la primera vez que la veía Una cosa Sí Yo no estoy casada No estoy de novia Sí Puedo decir Tengo buena relación Sí, me llevo De eso El casamiento de Fernando fue después de esta situación Y fuimos juntos De hecho, Nicolás Peralta Se va a acordar de decir Que volvieron Y no sabemos cómo explicar Me van a ver muchas veces comiendo Y eso Como me ven con el padre de mi hijo Claro Es difícil Porque yo soy así No me gusta terminar mal Menos con la gente que se ha portado muy bien En mi vida Y él se ha portado genial Y se porta Entonces Y me cuidó ¿Sí? Me cuidó Ella Se hizo La nerviosa Vino, me buscó Me jodió con Federico Hoffman Un chiste con Fede Que ella cuenta Es verdad Yo en ningún momento Yo me sentí Estuve con Pilar Smith Y en la mesa de otra De una gente amorosa de Pinamar Justamente no me senté para Y tampoco era el momento para encararla No, claro No daba Porque me parece que a buen entendedor Si yo voy con él Me parece a buen entendedor Después de eso ocurrió algo más ¿Ese día? Después de ese día ocurrió algo más ¿Qué? Ocurrió algo más Entonces Yo está todo bien Pero lo que digo es Yo me muestro Yo soy esta La que ustedes ven Y la que siempre fui O sea, en realidad Loca Ayer LAM me pone un informe En que me peleo Sí O sea, en realidad Como tengo la escuela Polino Que es así Así pude Mantenerme en este medio No me peleo Pongo los límites Y pongo la Viste Como todo Porque en realidad Si ponemos a ver En LAM también se pelean Se fue Estefi Berardi Se fue Taboada Taboada que me llamó también Bueno Ella en algún momento Habrá explicado también Porque se fue de LAM Digo En todo Y es la regla del juego Trabajamos como en cualquier medio Y como en cualquier Perdón Trabajo Que te peleás con tus compañías Puteadas de tránsito Con Laura me peleo Sí A ver Si nos hacen un informe A cada uno Me dicen un informe Le voy a hacer un informe A Laura También va a quedar mal Porque obviamente Hoy podés discutir O no llevarte bien Con fulanito Punto Eso no quiere decir Que no podamos trabajar Y la tenemos clara Que son puteadas de tránsito Después Ella lo ve En el casamiento de Sancho Yo no fui al casamiento De Cristian Sancho Sancho Muriega Sí Yo no fui Porque yo estaba en Clorinda Sí Me había ido a Clorinda Martín ¿Cómo lo vio? Martín fue Porque es amigo de Cristian Sí Y lo vio en ansiedura Y lo vieron mucha gente ¿Y qué pasó ahí? También pasó algo ¿En el clasamiento? Después de eso También pasó algo Entonces digo Bueno Yo lo que quiero decir ¿Le volví a escribir? Ahora Yo lo que quiero decir es No necesito Repito Si quiero prensa No la necesito Por empezar Segundo Y aparte Quiero que entiendan una cosa A mí no me beneficia Esto Y no estoy Yo ya estaba separada Y a él menos Porque la verdad Que él a mí Me cuidó Me cuidó Es el caso de ella Como puede ser El caso de cualquiera ¿Sí? Claro A vos lo que te molesta Es la actitud de ella Que tiene ella Y A mí lo que me molesta Es que venden una cosa Que no son ¿Sí? Al público también Perdón Al que quiere mirar Que mire bien Yo estoy en una etapa Que quiero mirar Para adelante ¿Sí? Yo atiendo el teléfono Yo contesto los mensajes de Instagram Yo soy esta Venís a la puerta Te hablo No te vendo Ay, soy un ser de luz Y después te trato Ay, no No te contesto No te contesto ¿Viste? Entiendo que puede ser Entendés Cualquier Entiendo que Que te pudo haber pasado A lo mejor No fue con mala intención Pero también lo aclarás Si no fue con mala intención A mí me mandó un mensaje Ella Que también Se lo mandó ella De brito Porque yo no lo mandé Claro ¿Cuándo te mandó el mensaje? Ella me mandó un mensaje Que bueno Si no recuerdo haber escrito No recuerdo esto No recuerdo lo otro Pero tienes que tener los chats O sea A mí lo que me llamó la atención Ana, no tenés el mensaje Lo que me llamó la atención Y me termina diciendo Si te sentís mal Te pido disculpas Disculpame Si yo estoy casada Si yo estoy casada Hace tres meses Cuatro, un año Y vos me Y Karina me dice ¿Le escribiste a Pablo? Le voy a decir Mirá Le escribí por Porque Tienes trabajo Por hacerte una sorpresa a vos Ponele Una sorpresa Segundo Y si no le decís mostrar el chat O si no Me decís No, la verdad Estás loca Estás loca Claro Te generás un quilombo Y aparte No te acordás Vas al chat con el pibe Y te fijás A ver si le habrás hecho un chiste ¿Qué es eso? Porque ella tira lo de la broma Ella tira lo de la broma Tira lo de la broma Ok Dice un chiste Y se malinterpretó Perdón Busco Si vos estás trabajando conmigo Le escribís a él Para darle O sea El pésame No le dio el pésame Nunca me lo dio Nunca me lo dio No hace falta Está todo bien Yo no quiero que me quiera Lo que digo es Bueno Se mandó una macana Se la mandó O no O bueno Qué sé yo No sé Es A ver Acá no tiene nada que ver Ni Martín Ni yo A vos te molestas la dominicana Lo que pasa es que Porque si no los malos siempre Y los hijos de puta Somos los periodistas de espectáculo No O quedás vos como una loca Como loca Como loca Vos viste el mensaje Vos sabés lo que dijo Y ella debe saber lo que hizo Y no hay duda De lo que viste Porque el mensaje está Eso es lo que te sorprende No hay duda No hay duda No es que ella pueda venir y decir Che no Yo quise decir esto Y yo no Ahora para ahora no hay duda ¿Sabés dónde no hay duda? En la respuesta de ella Porque te repito A vos a mí me decís Si a mí me decís Que tengo Es decir Estoy en pareja Y te mando mensaje a alguien Me la tengo a bancar Te digo Bueno mira Hola hermosa Todos me preguntan De una apuñalada Que si me quise levantar a Martín Creo que he sido siempre Muy respetuosa con él Es más Siempre me habló Me hablé con Martín Lo pensé Como tu pareja Y siempre estuviste En nuestras charlas Para vernos y todo Me enteré Que habían estado separados En el casamiento de Fer Cuando te hice la broma Con Fede Hoffman Eso es lo que puso ella Bueno Sea lo que sea Te quiero pedir disculpas Porque has sido buena Compariela conmigo Más allá Siento que Nada de eso pasó Te mando un beso enorme Yo no le contesté Te aviso No tengo problema En algún momento Calculo que iré Podría tomar un café O no No sé Tenemos distintos valores Distintos códigos Te repito A mí me educaron De una manera ¿Entendés? Y de esa manera soy Después si es una pelota Infernal Los chats Esos que están circulando No son No son ¿Vos crees? ¿Ustedes sienten? Digo, te pregunto a vos Que Lizy tiene algún tipo De protección En el medio Por esto que decías Que no es lo que es No, no sé Yo te digo A mí me desilusionó eso O sea, porque Yo no pensé nunca Primero no pensé nunca Mal de Martín Jamás 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 si hay alguien Que puedo poner a mano El fuego es él Pero Te repito Explícame por qué Porque Si vos no tenés nada Que ocultar Decís Sí, le escribí Para ver cómo estaba Marcia No, pero pará Pero Marcia ¿Tampoco tenían usted Una relación con Los dos con Lizy Como para que Lizy Después le escriba a Martín? No ¿Sabés que los dos Era amiga de los dos? Ella, como yo trabajaba En la radio con ella Ella hacía teatro Y muchas veces venía a Rosario Estaba floppy Estaba floppy con ella Y muchas veces decía Bueno, vamos a comer Y decíle a Martín Que arme boliches Bueno Y eso es lo que hacíamos Yo la hice tratar Como una reina Ella también a mí Y no puedo decir nada Pero ella no puede decir Que yo Me fui desleal Te digo más Con arroba Leo Arturria Porque me quedó Que ella siempre lo decía Arroba Leo Arturria Yo jamás hablé Y podía haberlo hablado Con su ex A ver, con su ex Ni hablé Ni me metí yo A escribirle Para que vinieran intrusos Nada Nada Porque yo sentía Que ella era Mi compañera Y mi amiga Entonces no podía Ah, porque también Digo, ahora que lo estás mencionando Deslizaron como que Ella se había ofendido Porque nos habíamos burlado De ella Eso me tenía ayer Eso no fue Nada que ver Eso no fue así Cuando le hace la nota a Guati Que ella le dice Che, algo sobre Leo Arturria Y ella se va llorando Sí Algo así fue, ¿no? Sí Pero chicos No, que fue Pero bueno Pero ella dice que ahora Dice que por nosotros Por eso no No nos quiere más En realidad nos reímos Se burlaron de ella O sea Que nos burló No Esto fue al aire No, nada que ver No, aparte no nos burlamos Lo que sí nosotros Yo me acuerdo Desde el día Que a nosotros nos sorprendió Lo que yo no puedo creer Hoy me vienen a buscar A la salida Bueno Digo, a Martín No lo llamen Porque no va a hablar Inventa O sea, yo agradezco A Payares que lo llamó Agradezco un montón Pero También entienda Que la Ya no es mi pareja Estamos La mediática soy yo O la del medio Sí, soy yo La que se tiene que bancar esto Soy yo Pero no porque no se lo banque En realidad me parece Que por un lado No hables Pero le mando mensaje ¿Entendés? Y yo me parece Que con la gente Tampoco me parte mal Porque muchas veces Le di el contacto Por la gomería Por las gomas Que vende las gomas Más baratas Entonces Me parece que también Hay gente que tendría Que tener un código ¿Viste? No escribirle Decís No, no lo tuvo Y de todo A ver Hoy poner chat Y que se son Esos chat no son ¿Viste? La verdad que es eso La verdad que no son Sí, a mí me llamó la atención Yo comenté acá Digo ¿Por qué aparecieron Esos chat? ¿Y qué? ¿Los inventaron? No puedo entender yo Hay mucha gente Que puede hacer eso Sí, lo hace Yo, qué sé No tengo la menor idea A ver Yo ayer también Cuando vi el mensaje Que ella me ha mandado Yo no lo mandé Yo no lo mandé Yo tampoco hablé Yo hablé recién hoy Ayer hablé por teléfono Con Que le pido también Perdona A Elisa Bernasi Porque me habían dicho Que me había comparado Con la de Claro Elisa Bernasi Había hecho el tema Del cartel ese Del pasacalle Que había puesto En una escuela Las mamis Que roban Una mamá Que había robado marido En el quinto Cuidado Todos coincidían Mi hija Están quinto año Para esto yo ¿De qué momento pasó? Yo me dormí temprano Hablando de eso Por suerte fue una droga eso Pero pará ¿Y vos qué te pasó? No, me llamo Yo estaba haciendo un vivo Espiritual Estaba haciendo un vivo Le mando un beso A mi amiga Alicia Despolística Pobre Que el viernes Sábado y domingo Voy a estar en Despolística Entonces ella Le digo Mira Me dice Voy a sacar una canalizadora Bueno Yo Te digo más Puse un filtro Porque estaba sin maquillaje Estaba detonado Los ojos Pero Entonces empezaron también Subieron ese vivo Que yo estaba Estaba llorando No estaba llorando Y si estaba llorando No era el caso Porque no había empezado A canalizar Cuando empezaron Pero Una canalizadora Baja tu mamá O sea Obvio que puede ser Que me emocione No fue el caso ayer Pero bueno Porque si no sentís Siento que tengo que explicar Absolutamente Y te llamó la negra ¿Y qué te dijo? No, la negra hoy me llamó Porque no entendía nada Me dijo No, pero no era como Porque ayer me dijeron Que era dedicado para mí Digo Pero mi hijo ¿Qué tiene que ver? Es que verdad Justo se lo pusieron Entiendo la reacción Claro Porque justo se lo pusieron Con el tema Y la verdad que daba el tema Tauro Daba el tema El tema daba El pasacate Daba el tema Porque ella es amiga de Alicia Claro No se me dio Nada que ver Ah, ok, ok No, ese tema Que lo tocó todo el mundo Claro Pero vale la aclaración Entonces vos hablaste de eso Yo Sí Nada más Sí ¿Con quién decís? No, ayer cuando llamaste No, hablé Sí, hablé de eso Y eso No me acuerdo Que más me preguntó Ángel No, pero por el mensaje O sea, vos el mensaje ese Lo mandó ella entonces Y yo no lo mandé Bueno, y también es raro eso ¿No? No, que te mandé solamente un mensaje A las 7 de la mañana No, y que te llame Porque en un caso así Yo en una confusión de esa Pero no lo hago Lo que pasa es que si vos le mandás Un mensaje, Tauro O no A ver, yo te mando un mensaje Le mando un mensaje a tu ex pareja Y vos me decís No, no te lo mandé ¿Cómo vas a hacer esa locura? Yo trabajo muy respetuosa conmigo Yo tengo un señor Alberto Que me lleva y me trae siempre De la radio al canal Porque como bien Llego tarde por eso O sea, no por Alberto Sino porque Para no llegar tan tarde Alberto necesitaba Unos neumáticos Entonces me dicen Marcela Pero mira para ver la diferencia No es amigo Si es conocido Porque me lleva todos los días Es un amor de persona Marcela ¿Te molesta si lo llamo a Martín Por el tema de los neumáticos? Mirá la diferencia Te pidió permiso No me tiene que pedir permiso Pero digo Hay cosas y cosas No, es más Si lo hubiera escrito A mí no me molestaba en absoluto Y me pasa como Cópola Cópola me dice Marcelo ¿Puedo llamar a Martín Por tal cosa? ¿Por deporte? ¿Por fútbol? Sí, obvio No me tenés que preguntar A ver, yo No soy la duena de nadie Ni... No, pero dice Bueno, está bien Claro Me parece que lo que cambia Es el contenido del mensaje También Como decís Llamar Puedes llamar o escribir también Porque puede preguntar por eso Hay unos neumáticos O lo que fuere Pero otra cosa Si es otra intención No sé Tauro ¿Y viste el mensaje? El mensaje que le mandó Después del casamiento de Sancho ¿Lo viste también? No, no, no ¿Pero era del mismo tenor? No, no sé No sé No sé Yo, te repito ¿Le dijo algo en el casamiento? ¿Algo? A Martín Ella, a Martín En el momento del casamiento Este último Donde se encontraron En el de Sancho ¿Le dijo algo? ¿Se le acercó? No, en el casamiento Me parece que se saludaron ¿Sabes que no me acuerdo eso? No me acuerdo Porque me lo contó él Porque... Él te cuenta todo Sí Pero sí Tenemos A ver, esa relación De poder contarnos todo Claro Por eso te digo Ya después empezaron a armar Una cosa Que si le pagó No, no De plata no se habló Olvídense No se habló Absolutamente de nada Él En ese momento En ese momento Que le ofreció plata Bien dicho En ese momento Ya les digo En la... Como intimidad Te diría De que fuimos pareja Me mostró Ese mensaje Y yo lo vi Yo lo vi Sí, para advertirte Sí Sí, sí En esa sonza Deja de defender a este ¿No? Como para advertir Ni siquiera me hablo mal No, no, no Ni siquiera me hablo mal Como para advertirme No, para que te cuides También hay una cosa Yo debo decir Las mujeres somos muy intuitivas también ¿Por qué? Ella lo seguía siempre Y le ponía corazoncito Conmigo o sin mí O sin mí En las redes Está así Sí Sí, sí A mí no me molestaba Ni me molesta tampoco Lo que yo digo es No me molesta Porque entiendo también Que a lo mejor Para ella Es normal eso No, no, no Digo Puede Pero puede entender ella Que a mí En su momento Me molestó No, a vos A vos no te molestaba antes Hasta que viste el mensaje Me parece que después El mensaje Vos ahora Viste toda la película Y decís Ahora entiendo Puedo comprender Por qué era tanto Porque si uno le puede ponerme Qué sé yo ¿Puede entender ella Que me molesta un mensaje? A ver, yo no sé A lo mejor a ella Para ella es normal No lo sé No, el mensaje Que le mandó a él No, por eso Depende del mensaje Ah, no sé Claro Depende del mensaje Una cosa que le dirá Laura, a ver No voy a estar hablando de esto Si es un mensaje de luz Entendemos Venía a arreglarme la luz Marcela se entiende Que el mensaje Era para molestar Claro No sé si me va a molestar A ella ni ni siquiera Lo pensó A lo mejor ni lo pensó Viste Pero se lo estaba queriendo A levantar en el mensaje ¿Qué te padeces? Yo la verdad No puedo creer No, ya sabés Te va a tirar con algo No, porque se dijo mucho Se dijo No, te lo pregunto por qué Hoy vino Wally también Le digo Pero enséñame Ella dice que fue con un chiste Pero como dice En eso la mamó Con el chiste Con el humor te la meten A ver Es que si vos tirás un chiste Porque acá Paso a ser cuestionada yo ¿A vos te parece que a mí me gusta estar hablando? Estamos preguntando Marcelo No, no, no Porque ayer Porque Janina Latorre Ayer lo que contó Que fue la que contó Toda esta información Fue que En uno de los mensajes Lizzy lo habría tratado Como un prostituto No, no, no Eso no fue Por eso te estoy preguntando No, no, no Pero acá es claro Lo que dijo recién Marcela Si recién le pregunté ¿Ellos tenían relación? Digamos, eran los dos Lizzy era amiga de los dos Como para describirle a Martín Por su cuenta ¿Se entiende, no? Sí No, no, no era amiga Por eso Ya está, listo Tenían buena relación Sí Bueno, pero eran amigos Listo Pero no le estaba pidiendo Un kilo de miranista Bueno, no sé Está bien Hasta ahí voy a contar Después yo En algún momento Voy a mostrar todo Porque cuando menos Se lo esperen Bien Sí, porque por algo Por algo te molestó Es obvio Si no, no hubiera sido Si vos no hubieras visto Si hubieras sido De hecho lo guardé Ocho meses, ¿eh? Me acuerdo Lo guardé Yo no lo dije No lo dije Si ella no hubiera No se hubiera Chuseado Ninguneado el otro día No hubiera Este No hubiese saltado No hubiese saltado nada Y también una cosa Porque vos cuando Cuando comentaste así Con nosotros Es lo que yo me acuerdo En algún momento Tampoco fuiste Como no es que Fuiste como muy clara Digamos también A la hora de contarnos así Te lo guardaste un montón Digamos el tema Claro Sí, sí, sí No, no es que estaba No contaste los detalles A ver, le di tiempo Como para que me llame Cuando me dijiste Otro día Ustedes también sabían Yo me quedé pensando Sí, porque no me acordaba A lo mejor A lo mejor No, a lo mejor Puede ser que ella No registre O piense que no No es nada malo Yo, escuchándola a ella Puede ser que ella Piense que no es nada malo Para mí ¿Qué te ha pasado? Si ella te hubiese llamado Antes De que explotara todo esto No se hubiese hecho Mediático ¿Cómo lo hubiese? Suponete que ella dice Che Yo lo hubiera hablado A ver, lo hubiera Estuve mal Disculpame Me lo quise levantar A tu novio No, eso no No creo que me lo hubiera dicho Pero ponele Vamos a suponer Que me hubiera dicho Che, Marcia Yo le hubiera tomado el café Y hubiera dicho O sea, en la cara Le hubiera dicho Mirá, me parece esto Esto Ella me hubiera dado No, la verdad Me hubiera dicho No, la verdad Vos interpretaste mal O sí O esto O sea Para mí No hay dudas ¿Sí? A vos te llamó la atención Para mí las cosas Son blanco o negro Grises a veces Y me puede pasar Después me podés tratar de loca Hay gente que tiene Unos valores que yo no tengo No solo por ella Son distintas maneras De mirar la vida Ahora, si me querés ver Que yo estoy loca Que estoy resentida No, no digas eso No, porque Bueno, piensa en lo que quieras No te trates así ¿Sabés qué creo, Marcia? No, yo me trato Yo sé Estoy en una etapa de mi vida Que me quiero Pero no sos loca No, no Sabés que es la mejor parte Para mí Te estuve escuchando atentamente Es la lealtad que tenés De la gente que te quiere Ejemplo, Martín Y pero Porque la verdad Que no cualquier Ex pareja El día que murió mi mamá Te muestro un mensaje Estaba él Obviamente había un montón de gente No digo que no Pero online Adriana Un montón de gente Pero El gesto que tuvo él Sí, me acuerdo Ella no estaba Ella no estaba Perdón Estaba Ustedes llamaron Llamó Maite Llamó un montón de gente Que no querían dejarme sola Eso lo sé Que lo es con Martín ¿Te acordás? Sí Ana Laura Que querían Yo sé Polino Había un montón de gente Que no querían Querían venir a donde yo estaba Porque querían darme un abrazo Eso lo sé Lo que te quiero decir No le hago cargo a ella Lo que te quiero decir Es que Lo que me molesta es Obvio Y yo entiendo Que ella no va a reconocer Porque si está casada ¿Cómo va a reconocer? Chicos Tenés flor de quilombo Y la imagen que da ¿Entendés? Pero podés decir Bueno Debe haber borrado No lo sé Yo los tengo Pero los voy a dar Cuando yo los considere Por ahí mañana No sé No sé No, yo lo que Lo que quería subrayar Que me parece La mejor parte Si es que hay una mejor parte De esto La corro a ella No la conozco En la intimidad Es los vínculos Que vos hacés Me parece que Eso es lo mejor Bueno De todo esto Eso totalmente Una ex pareja La sigas teniendo Incluida En tu vida Y que tenga El altruismo Y que no tuvimos hijos Con él No tiene nada que ver Eso Que aún separada Te comparte Y te diga Mira Porque te quiero Y te quiero cuidar Necesito decirte Que alguien que vos Estimas Por ahí No te quiere De la manera Que vos la querés Me parece que Yo me quedo De esta historia Me quedo con esa parte Sí, obvio Que habla súper bien De él Y del vínculo Y también entiendo Que a ver Martín es un amor Aparte que es hermoso Es un amor Es un tipo Que Es que lo hizo Lo que hizo Fue un gesto Por eso Yo entiendo Que ella pudo haber Ah, mirá Ojalá ¿Quién no querría Tener un hombre Que me trató Como él? Obvio Si nos veía juntos Los que me vieron Han sido muy amorosos Conmigo Que estés casada Digamos Las cosas como son Y que te traten Como me trataba él Como una reina Obviamente Yo la entiendo De ese lugar Pero si me lo vi Yo lo podía haber Hablado perfectamente Lo que me molestó Te repito Alguien que No es que no fui a comer Una vez ¿Entendés? No Claro, que la conocías Cuando fue Rosario Como la apachuchamos En casa ¿Entendés? Entonces eso me molestó Después tiene todo el derecho Y... Capaz ella tiene una pareja abierta Y Sebastián O no sé si estaba Con Alturria en ese momento No Lo saben y no le molesta Estaba casada Recién casada Bueno, capaz no le molesta Pero no hay cosas Que vos tengas Pero vos sabés Si la otra pareja La tiene abierta No, no Estoy hablando de ella De que no le traiga Consecuencias A ella Con su marido Si ahora se enteró De todo este lío A eso me refiero Igualmente Peor es el lío Que es así como una persona Que no tiene códigos Más que si La pareja no lo tanto Yo lo que sentí es eso Claro Porque también estamos En una época Donde no hay código No hay valores ¿Viste? Tenés que explicar Absolutamente todo Bueno, yo estoy explicando Con lujo de detalles Por esto La verdad que no me gustó Porque encima que El puñal vino para mí Y tengo que estar explicando Sos vos la que está dando explicaciones Tengo que dar explicaciones Pero la verdad es esto Fue Más o menos Calcularle para septiembre Mi mamá murió en agosto Un mes después Ella cuando se casó Dos meses Tres antes En marzo Bueno Él viene de viaje Y me muestra Mirá Tené cuidado O sea Desde la lealtad Y el cuidado De alguien que me ha querido bien Martínez llegó Martínez llegó a contestar a ella O no Directamente los vio Y nada más Nunca le contestó También habla bien de él Sí, sí Yo de él no puedo decir nada Y te repito Yo También la entiendo a ella La entiendo Viéndolo de afuera Ella habrá No sé No sé No sé Pero El tema es ese O sea Para mí es eso Es como si yo le hubiera mandado Ya te digo Un mensaje No sé Al marido de No lo conozco Al marido de Karina Para Marina Marina Calabro Yo soy amiga Trabajo en el mismo lugar Donde el ex novio Martín Con quien es un caballero divino Pero nunca se me ocurre Mandarle un mensaje Si los cruzo en la lancera Y decirle ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Claro Pero no se me ocurrió Mi amiga es Marina Y qué pasó Quedó claro A ver Vos la conocés a Alicia En el entorno del Moro Sí Hoy cuando fuiste a la radio Porque son todos también ¿Sabían ahí? ¿Sabían? ¿Qué pasó cuando llegaste? No, ya sabían Ah, ya sabían todos Sí, claro ¿Y qué decían? No, no Fuera del aire No hablé yo del tema ¿Del Moro te preguntó en privado? No, no, no Ya me conoce Ya del Moro me conoce No, esto fue hablado En su momento ya Ah Va a estar a Costa Que es amiga de Lizy Como vos tienes una onda Sí, pero Costa Mirá La diferencia de Costa Es un ser maravilloso Porque Costa Es amiga de las dos Es muy amiga de Lizy Y yo la considero también una amiga Costa tiene códigos Costa tiene valores Claro, no va a llevar y traer No, no, no Y se paró No, 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 no Pero te preguntaron cómo estabas hoy Sí, obvio Costa Todos me mimaron Sí, en eso Saben que estoy Guido Todo Yo vengo mal La semana pasada Yo cumplí años Y era el primer cumpleaños Y mi mamá Y eso me movilizó Sí, te vimos ¿Entendés? Sí La radio me puse a llorar Acá lloré Entonces eso vengo movilizada Ahora una cota Seguramente esto se hubiera pasado En otro momento quizás ni lo mencionaba Lo de Lizy Lo dejaba pasar No, porque tiene que ver con la confianza Porque si le escribe una persona A la cual vos no conoces Le deben escribir miles Porque es re buen mozo El tema es cuando Alguien conoce su intimidad Yo me pongo en el lugar O sea, por eso te digo No se han visto cómo me cuidaba Mismo en ese casamiento Él aún Estábamos ahí Estábamos probando si volvíamos o no Me acompañó Re amoroso Él siempre me ha tratado como una reina Yo no dudé nunca de su amor hacia mí Ni yo creo que él tampoco del mío hacia él Pero obviamente que lo veo de afuera Y entiendo que a lo mejor a ella Se le confundieron las cosas Yo no digo que no Pero bueno Yo lo tomo como una deslealtad Sí Te entiendo Quedó aclaradísimo Marce, no tenés que decir absolutamente más nada Porque quedó claro Para mí sí Es así No tenés nada que decir Y yo me imagino que habrá sido difícil para vos Porque Liz es una persona querida Es una persona popular Entonces a vos te coloca obviamente en un lugar Porque, como decías vos Trabajás en esto hace 25 años Hace ese espectáculo Entonces siempre te colocan en un lugar Entendés como diciendo Ay no, la ataca porque necesito La ataca porque se cuelga No, no necesito No, tal cual Por eso lo aclaraste Mirá, trabajo con Del Moro Trabajo con Guido Casca Con Flor acá en Intrusos Me ofrecieron un programa acá en América Que no pude hacer Porque no me da el físico Chicos, la verdad Es que gracias a Dios Por eso te digo También es un buen mensaje Lo que voy a dar No, porque Siendo grande Es donde más trabajo tengo Porque si estás bien Como dice Mirta Te ven bien Te tratan bien Te tratan bien Te tratan bien Entonces Los estéricos Los periodistas Ay, la maldad No, hay gente que trabaja de buena Y que no es tan buena Entonces eso es Sí O que muestran otra cosa Yo no discrimino Yo no me cago de risa Fuera del aire de nadie ¿Entendés? Entonces, bueno Eso es Y nosotros te conocemos Y viene la época Que van a salir muchas caretas Se van a caer muchas caretas Después del eclipse Este año va a salir Por eso Ay, por favor Hablando Hablando Se cayeron muchas caretas ¿Qué está pasando En la jaula Del amor? El impacto De Fabián Melina Poné la pava Poné la pava Poné la pava Mirá Por favor La jaula Va a cumplir 15 años Y ahora Nos preguntamos Todos ¿Vuelve? ¿Nos vuelve? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está La cava? La Horacio Hora Por suerte No sé Por suerte No sé No, sí, sí Como do Libriana Creo que debo ser El único Que lo que No Habló con ustedes Algo Dijo Che, vuelvo No vuelvo Estoy ahora con el tema este De La Nación Más Nosotros no somos amigos Somos compañeros de trabajo Una producción que no es muy participativa Me parece No No, no No hay ningún tipo de diálogo No, solamente hablamos en diciembre Nos dijimos Felicidades, felicidades, felicidades Bueno Necesitaba un número de teléfono Por supuesto que se lo di Y me dijo Nos vamos a ver Porque Empiezo con un programa nuevo Ya vas a venir de invitado Ah, bueno Perfecto El que yo O sea, la productora quiere que continúe Horacio El tema Es que vos también lo podés decir El canal firma contratos de exclusividad Si vos firmas con magazine exclusividad en cable Tengo acá la palabra del señor Horacio Cava Habla al país Yo no tengo limitaciones por parte de La Nación Y no tenía contrato de exclusividad en la jaula ¿Te da igual o no te da igual que esté Horacio? A mí me parece que la jaula de la moda es una marca Más allá del conductor Es una marca Viste que Horacio, mucha gente o lo quiere o no lo quiere ¿Por qué crees que pasa eso? Digo, ¿cómo fue tu experiencia con Horacio todos estos años? Somos personalidades distintas Yo voy a hablar por mí Pero a mí me parece que en 15 años Yo sí sé los nombres de las personas que están detrás de cámara Z, imagínate Horacio no No, yo hablo de mí A mí lo que es Bueno, si está hablando claramente A mí lo que él haga No me interesa Yo genero vínculos verdaderos Se trabaja en equipo Pero fase por vos ¿A quién elegirías para ocupar ese lugar? Para mí debería ser vos La jaula tiene situaciones tan delirantes Que cuando sos conductor Mucho no podés hacer No las disfrutás tanto No, pero igual Hacelo vos Fueron cambiando durante el tiempo Y cada uno le aporta lo suyo Y lo interesante es que continúe Porque es una fuente de trabajo también para muchísimas personas ¡Pardemos! Bueno, después de esta nota Explotó el chat de la jaula de la moda No saben lo que fue Tremendo No, sí, imagínate Claro Imagínate Porque claramente hay algo Como decía al principio Que hay un teléfono Que es descompuesto De que sí Que no hubo llamados No hubo un diálogo Y creo que Cava lo siente así Fuimos a buscar Obviamente a Horacio Cava Que es el protagonista Que hoy Está conduciendo En la nación más Y lo está haciendo muy bien Como todo lo que hace Y nos decía lo siguiente Mirá Te enteraste por intrusos Sí De la desvinculación Yo no tengo un contrato O sea, no hay nada No Pero hablaste después de todo lo que se dijo No No, me mandaron un mensaje Me mandaron un mensaje media hora Después de que salió la noticia de intrusos ¿Qué te dijeron? Que estaban tomando la decisión Ellos De buscar otro conductor O sea Ya está Es una decisión de artearse Desfraudaron Porque son muchos años Me parece que hay formas elegantes De terminar una relación Nada más que eso ¿Pensabas que iba a ser diferente? Debería haber sido diferente ¿Pensabas que ibas a seguir? O ya olías Que era el final Y había mucho trascendido Desde febrero Que estaban diciendo Que yo no seguía Innecesario Haber prolongado la agonía Si la decisión estaba tomada Pero yo no la tomé Mi decisión era seguir en la jaula Es lo que yo negocié Con la nación más ¿Hablaste con tus ahora Ex compañeros? No Con Cosano No, salí del grupo de la jaula ¿Cuándo? Cuando vi la noticia ¿Qué sentiste hoy Al verlo a Fabián Medina Flores? Vi a Graf nada más A él le preguntaron Que sentían ¿Te da igual o no te da igual Que esto era así? A mí me parece que La jaula de la moda Es una marca Más allá del conductor Es una marca Bueno, ¿qué? Me parece genial ¿Lo esperabas? De él Dijo que no tenían relación Es raro después de 14 años No tener relación Teníamos una relación laboral A esta altura del partido Después de tantos años De laburar en el medio Yo no espero nada del medio Nada Absolutamente nada del medio O sea Ni espero nada Ni me sorprende nada Las cosas que me pasaron Cuando yo estuve enfermo Cuando estuve con ciertas Ciertas situaciones personales Me hicieron No esperar nada de nadie Es más Espero que hablen mal de mí Porque mucha gente En la que yo confiaba Habló mal de mí Todos hablaron mal de mí ¿Pasó lo de Jujuy? Cuando pasó todo Pasó todo Todos hablaron mal de mí Entonces yo no espero ¿Y ahí si esperabas que te apoyen? No, yo no Insisto Yo no espero nada de nadie Y menos del medio Mucha gente del medio Parece ser tu amiga Y cuando estás en la buena Son tus amigos Y cuando tenés un momento Que no está del todo bueno Ahí te das cuenta Quienes son Los verdaderos amigos O los compañeros de laburo O la gente en la que podés confiar Muchas veces Él con Cozano Hicieron cosas por fuera Viajes Cuando no tenés hijos Tenés cierta libertad Para ir, viajar, volver Yo además de la jaula Tengo vida Y muchas veces En mi vida Me impedía hacer Muchos de esos viajes Y también había Muchos negocios Paralelos de la jaula De la moda De los que yo no participaba Honestamente No esperaba Que el canal Tomara la decisión De prescindir De mis servicios ¿Por qué? Hace dos semanas Te dijeron que No, hace un mes Me dijeron Dame una semana Que estamos viendo Nada más que eso ¿Crees que esa decisión Fue por tu decisión De irte a la Nación Más? ¿Crees que tiene que ver con eso? ¿En temas de grupos? Es una cuestión La única explicación Te la pueden dar Desde el canal Tus seguidores En Twitter Decían Que Fabián Medina Flores Es un traidor Que se quiere quedar Con el programa Que quede claro Acá la decisión De que yo no siga En la jaula de la moda No es ni de Fabián Ni de la productora Es del canal El canal decidió Que yo no siga Condiciendo el programa Y hay que aceptarlo Me hubiera gustado Enterarme De otra manera Y me hubiera gustado Entender Cuál es el motivo Ese fue uno de los mensajes Ayer en el chat Es me hubiera gustado Enterarme De otra manera La verdad que no sé bien Qué sucedió En Canal 13 Yo estaba buscando Yo puse la noticia Yo lo conté ayer Lo dije El 5 de febrero Que él se dio a desmentirte Claro En ese momento Lo puse como un error Porque yo puse Que él renunciaba Porque es en ese momento Y él dijo eso Claro Donde en ese momento El error es que él No renunciaba Pero en ese momento Ya se sabía Que él no seguía O sea Estamos hablando De principio de febrero Y estamos ya El tema es que El tema es que En ese momento Yo hablé con Coco Fernández Al poco tiempo Y Coco me dijo Mirá Falta un montón Para la jaula Todavía no decidimos Qué vamos a hacer Ni sabemos Si el programa va a seguir La idea en ese momento Es que la vuelva en mayo Ya más o menos Algo había Pero no tenía Ahora En ese momento Él se va No solamente a la Nación Más Sino al observador Él trabaja En el horario de la jaula Con Martina Calabró En la radio Entonces yo dije ¿Cómo va a estar No, pero la jaula la graban Se puede grabar La jaula la graban A las dos de la tarde Dos y media Bueno, pero el problema De Martina A las cuatro No, pero él tiene No, perdón Hacía eso antes Perdón Cambió el horario También en Delta Él Él hacía justamente La última hora de Delta Él cambió el horario Más para el mediodía Sí, para poder cumplir También en Delta Igual acá Acá lo van Coracio Sí, sí El día que va a seguir A ver, la falta de comunicación Genera estas cosas Porque primero El primer error es de Horacio De no hablar con Coco Fernández Primer error ¿Por qué tenía que haber? Cuando se iba a la Nación Más Porque si vos te vas a la Nación Más Claro Que es un canal de cable Y vos tenés por contrato Bueno, pero en el contrato La cláusula de Magazine No, pero tenía un contrato Que se terminó Los contratos que son anuales Pero tu empleador Perdón, papá Tu empleador Por 13 años Un tipo que vos tenés confianza Que todos los años negociás A ver, lo mínimo que hacés Es decirle Mirá, la verdad Me llegó esta propuesta Vemos si lo podemos De alguna manera Ordenar Y avisás hasta Ni siquiera Si el contrato no se pisa No se avisás Contás Porque de verdad Que es muy cercano El trato que tienen En este lugar Lo conozco justamente En este lugar particular El laburo Es muy cercana a la relación Es muy amistosa Muy amable Muy amena No hay problema Es que no lo contás No, pero perdón Perdón, chicos Yo estuve trabajando En Bien de Mañana Con Horacio En Canal 13 ¿Cuándo fue que nos rajaron? No, perdóname Es otra cosa No, no, dejame terminar Dejame terminar Es Canal 13 ¿Sí? Y nos tuvieron Hasta el último día No, chicos Salía por Canal 13 Bueno, salía por Canal 13 Pero estaba en Cuarzo Pero es Perdón El que tomó la ¿Puedo terminar? Vamos a opinar Y no te van a enterar Diciéndonos por más la idea Ya termine, dale Bueno, digo Yo trabajé en Canal 13 Y en Canal 13 Nos tuvieron hasta el último segundo Y no solamente con Bien de Mañana También con Nosotros en la Mañana Pero vos no te tenías Contratado a Canal 13, Josefina No importa Digo, es el manejo Es el manejo del canal Es distinto No, es el canal El que nos decía Que seguíamos Y cuando venían todos ustedes A preguntarnos Che, así que viene Domán Y nosotros tipo No sabemos No ¿Cómo Domán? No Ah, así que viene el negro oro No O sea, ustedes sabían El canal lo sabía El canal no se lo decía La gente que trabajaba ahí Igual me parece, José Que digo Yo que he trabajado Para la empresa de Farfán Y para Magazine Es distinto el manejo Ahí hay otra cosa Es más directo con ellos Me parece que también Lo que le sucede a Horacio Con Eugenia Clemente Y con Farfán En este caso Durante 13 años Trabajaron juntos Entonces hay una cercanía Move 13 años es un montón Es una parada Televisión es un montón Entonces quizás No sé si ellos sabían o no Que él sirvió a la nación más Pero hubieran esperado Bueno La verdad que no sé ¿Qué sucedió? Acá tengo una palabra De último momento Le escribí a Eugenia Le mandamos un beso Es la profesora ejecutiva De la jaula Bueno Sí Ahora lo iba a decir Bueno Porque estás hablando tanto La profesora ejecutiva De la jaula Me estabas ayudando Pero Eugenia me deriva Con Farfán Bueno Farfán es el dueño Digamos Ahí es un ponzo pilato Se lavo las manos Con lo que le gusta El teje a ella Bueno Palabra de último momento De alguien que sabe Farfán ¿Qué dice? ¿Se acuerdan que ayer Le contamos Juntos con Pampito Que el canal Estaba como Aunando fuerzas Para ver si podían ser Compatibles Esos dos contratos Y Que por supuesto Porque tenían intención La productora Lo quería tener Claro Retenerlo Me dice Esteban Farfán Cuando el canal Nos dé la confirmación Nos juntaremos A armar el equipo No tienen conductor todavía En mayo Es el retorno De la jaula de la moda Hernán Drago Te lo digo ¿Decís? Upa Mayo Hernán Drago Bueno Horacio no puede estar Más Porque en la nación Y Artear No permite estar En los dos cables A la vez Históricamente fue así Pero nosotros queríamos Como fuese Que siguiera Pero no se pudo Por algo de la compañía Pero Horacio logró Estamos en esta situación De que tenemos Que salir a buscar Rápidamente A otro conductor Si él no se hubiera ido Si no Él estaría Como siempre O sea que ahora Le echan la culpa a Cava Están enojados Con Horacio Porque ellos Que entienden Que por el manejo Que habría tenido Horacio Se terminaron quedando Ellos Bueno Tienes razón Porque es verdad Chicos Hay competencia de canales Cuando nosotros firmamos Un contrato Yo firmo un contrato Con Telefe Pero aviso Que estoy en intruso Todo está escrito Está hablado Entonces A vos te pasó este caso Por ejemplo Con el bailando A ver El gran hermano No te permitía estar En el bailando En el debate del bailando ¿O no? A mí Pero perdón No, no, no A mí por ejemplo A mí no me dejaban Pero vos te vas a ir A mí porque no puedo estar En dos debates Por eso digo Bueno Pero vos sabías No, no, no Lo que está escrito Está permitido Pero Guido Yo tengo contato Para poder Te digo un ejemplo personal Perdón que sea autorreferencial Yo estaba en Mañanísima Sí, no queda bien La verdad queda péss Estaba en Mañanísima En Cable de Artear En Ciudad Maggi Estaba en intrusos Todo bien Los dos contratos Eran compatibles Cable y aire Cuando Mañanísima Pasa a Canal 13 Me dicen Si venís a Mañanísima Tendés que dejar intrusos No podés Hacer las dos cosas Él tendría que haber avisado Porque aire con aire No va Es lo que dije antes Sentarse con palpán Sentarse y deshidratar Si yo no hubiese estado En Artear No hubiese podido hacer Lo de Doman Porque lo de Doman Sale por A24 Tal cual ¿Me entendés? Igual hay cosas Que para mí Bueno Lo mismo nos pasa a nosotros Pantalla de América Ponele Podés ir A pantalla de Artear Por ejemplo De cable No de aire Para mí eso está mal O se arreglaste y se habla O se arreglaste Porque te pagues La estrella de la tele Porque te están llamando De otro laburo Y si no pagame Lo que el otro lugar me das Y vos no me das permiso Para ir a otro lado Pero viste que no pagan Porque esto es joda Bueno pero en caso de Cava Volvamos a Cava No está bien No no Pero dejame que lo diga Porque ya que viene el tema Estaría bueno Que como pedimos Que cambien un montón de cosas Esto también estaría bueno Que cambie Porque nosotros No nos defiende nadie Entonces cuando salen Algunas posibilidades de trabajo Que las hay Y muy pocas Si no te autorizan Van a ir a otro lugar Bueno vos como empleador Págame eso Que me iban a dar en otro lado ¿Qué pasó con Cava? Claro lo que digo Es que Cava se equivocó Porque él está Los sábados y domingos En la Nación Más Tampoco viste Y él te digo Se sumó lo de Hay que decir Tanto el observador Como la Nación Más Es Luis Majul O sea hay una conexión Entre los dos Si cuando se se equivocó Me parece que él está buscando Se equivocó a no avisar Ah no avisar Claro porque creo que Él está buscando Hace muchísimo tiempo Otro lugar Otro lugar en la televisión Tiene capacidad para otro Claro porque yo me acuerdo Cuando él estuvo Cuando él lo llaman acá Para hacer polémica Y que después hizo el programa Con Jujuy Iba a hacer otras cosas Y los tuits Claro y por eso Me parece que él se puso Se posicionó muy fuerte Con un pensamiento Con la actualidad Con la actualidad Y quiere hacer algo más Un cambio de perfil Quiere hacer un cambio Totalmente distinto Me parece que esa Irse Y con esa reivindicación Él quería quedar con la jaula Él quería seguir con la jaula Sí o lo usaba O lo usaba de plataforma Muchas veces parece que Muchos sentían como que Él no va No sé si Estaba disfrutando Tanto la jaula Es que Podemos hablarnos Termina uno Porque si no es como Estamos hablando encima Y es imposible Yo creo Flor Que él quería quedarse Con la jaula ¿Cómo? Lo mejor es lo que yo ¿Cómo? No porque me pregunté Claro no pero digo Porque si no estamos hablando Uno encima del otro Es como imposible ¿Qué me decías? Hacer reír Esto que decís vos Que me parece que Él quería quedar en la jaula Está correctísimo Pero aparte Me parece que Él quería quedarse con la jaula Por eso acomodó horarios Porque Marina Va a las seis Cambió el horario O sea Hizo toda una reconversión Para quedarse con todo No pero igual él Yo creo que sabía Que era incompatible Artear Magazine Con la jaula Era incompatible Que eso sucediera Pero no sabe todo el mundo Que firmó un contrato Con Artea alguna vez Por eso Que todo el mundo Que firmó un contrato Por eso me parece Que puedo entender Lo que le sucede Con el mensaje Que le mandó Farfán Hay cierto dolor Y como yo lo dije Estoy segura Que Coco Fernández También está dolido Seguramente Entendés igual Lo que vos decís también Me parece que hay algo Que está sucediendo En la televisión Y en la televisión Y en la Argentina En general Que tiene que ver Con los sueldos También Si vos tenés una posibilidad Aunque es doloroso también Porque a mí me parece que Creo que hay muchos canales Que pierden a gente valiosísima Porque lamentablemente Le ofrecen Quizás Después a veces Uno también tiene que hacer Un decir Poner en la balanza A ver Porque muchas veces Muchos se fueron Y terminaron mal En otros canales Entonces me parece Que también Hay muchas cosas que analizar Pero hoy lo económico Me parece que pesa ¿Sabés lo que creo? Que a la gente Hay que cuidarle Y pagarle bien Siempre Donde está Para que no tenga que salir A buscar otro trabajo Eso está descontado Pero Karina Yo dejé de ser empleada Porque sin embargo Hacés 20 cosas Para lograr lo que por ahí Si te pagan bien En uno Pero Horacio Está bien No tendría que ser así Lo hace todo el mundo Dejé de ser empleada Dejé de ser empleada En el año 89 Y de ahí en más Siempre tuve Por lo menos Y yo no fui nunca Empleada En el caso de Horacio Horacio es terrible Horacio es un tipo Que siempre ha arreglado Muy buenos contratos Y volviendo al tema Y volviendo al tema De que él también Quería posicionarse En televisión Desde otro lugar No nos olvidemos Que bien de mañana Ahora se había arreglado Que cuando Doman No podía conducir Él iba a ser el conductor Entonces él sí Me parece a mí Conociéndolo un poco Quería posicionarte En ese lugar De conductor Ya más que Con actualidad Sabés que viste en la tecla Ahora tengo que hacer Unos penetés Pero vamos a hablar de eso Porque claramente Hay algo Me parece Que pesó En esta decisión De Horacio Y tiene que ver con eso Ahora vamos a hablar Ay por favor Decime Berito Cómo está la temperatura En la ciudad de Buenos Aires 19 grados con 5 Decima Flor Ay divino Ideal por entre la pava Comete algo Una tostadita con miel Me encantaría En este momento Pero te digo algo Tenés gripe Congestión Decaimiento Tos Fiebre Te duele absolutamente Todo Andalo seguro Tenés que tomar Vivita Forte Té caliente Antigripal Vivita Forte Antigripal Es la única bebida caliente Que integra Una eficaz receta medicinal Con vitamina C Miel y limón Que alivia rápidamente Los estados gripales Descongestiona Combate el decaimiento Calma el dolor La fiebre La tos Todo en una sola Sensación reparadora De un tecito caliente Vivita Forte La fórmula más reconfortante Contra la gripe Y el resfrío Te digo una cosa Si estás ahí Media distraída Te digo Metete en Bexson Sitio de apuestas online Más divertido De Argentina Viví una experiencia Única Junto a Bexson Jugando los mejores Slots de casino En vivo Por supuesto De las mejores Cuotas deportivas Solo en Bexson Además Duplica en tu primer depósito Hasta 100 mil pesos Ya sabés Jugar responsablemente En Bexson Tu sitio de apuestas online Gracias Bexson Y te digo una cosa Un dato importante Te lo pones ya En la heladera Porque empezó El Electro Sale En Fravega Aprovecha Porque tenés Super liquidación De hasta un 40% De descuento Y 9 cuotas sin interés Imagínate que bien Que te viene 9 cuotas sin interés En seleccionada No te lo podés perder Fijate En Fravega Mirá Empezó Electro Sale En Fravega Super liquidación Con hasta 40% De descuento Hasta 9 cuotas Sin interés Y envío 24 horas Fijate en Fravega Hacelo Fijate en Fravega Y también Te digo Queremos terminar Con el flanjero De los piojos ¿Qué pasa? Andalo seguro Zona Libre Te presenta Zona Libre De liendres y piojos Especialmente Formulado para niños De 2 a 12 años Con farmacapil Un revolucionario Compuesto no tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar a piojos y liendres Eliminándolos naturalmente más rápido Zona Libre De venta en farmacias Una novedad mundial Para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos Sin envenenarlos Incluso los piojos Súper resistentes No daña el cabello Ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente Sin riesgo Acordate La loción Y loción más repelente Zona Libre Es no tóxico seguro Y 100% efectivo Dale Vamos a Me gustaría ver La nota de Cava Nuevamente Porque quiero Hablar de lo que dijo José Porque me parece que Ese es el punto De la cuestión Canal 13 Vemos la nota de Cava Que nos dio En exclusiva Después de la visita De Fabián Medina Flores Porque explotó La paula ¿Te enteraste por intrusos? Sí ¿De la desvinculación? Yo no tengo un contrato O sea, no hay nada No ¿Pero hablaste después De todo lo que se dijo? No Me mandaron un mensaje Media hora después De que salió La noticia de intrusos ¿Qué te dijeron? Que estaban Tomando la decisión Ellos De buscar otro conductor O sea Ya está Es una decisión De artearse ¿Te defraudaron? Porque Son muchos años Me parece que hay formas Elegantes De terminar una relación Nada más que eso ¿Pensabas que iba a ser diferente? Debería haber sido diferente ¿Pensabas que ibas a seguir? ¿O ya olías? ¿Qué era el final? Ahí había mucho trascendido Desde febrero Que estaban diciendo Que yo no seguía Innecesario Haber prolongado la agonía Si la decisión estaba tomada Pero yo no la tomé Mi decisión era seguir en la jaula Es lo que yo negocié Con la Nación Más ¿Hablaste con tus ahora Ex compañeros? No Con Cosano No, salí del grupo de la jaula ¿Cuándo? Cuando vi la noticia ¿Qué sentiste hoy Al verlo a Fabián Medina Flores? Vi a Graf nada más A él le preguntaron ¿Qué sentían? ¿Te da igual o no te da igual Que esto era así? A mí me parece que la jaula de la moda Es una marca Más allá del conductor Es una marca Me parece genial Lo esperabas de él Dijo que no tenían relación Es raro después de 14 años No tener relación Teníamos una relación laboral A esta altura del partido Después de tantos años De laburar en el medio Yo no espero nada del medio Nada Absolutamente nada del medio O sea Ni espero nada Ni me sorprende nada Las cosas que me pasaron Cuando yo estuve enfermo Cuando estuve con ciertas Ciertas situaciones personales Me hicieron No esperar nada de nadie Es más Espero que hablen mal de mí Porque mucha gente En la que yo confiaba Habló mal de mí Todos hablan mal de mí ¿Pasó lo de Jujuy? Cuando pasó todo Todos hablaron mal de mí Entonces yo no espero ¿Y ahí si esperabas que te apoyen? No, yo insisto Yo no espero nada de nadie Y menos del medio Mucha gente del medio Parece ser tu amiga Y cuando estás en la buena Son tus amigos Y cuando tenés un momento Que no está del todo bueno Ahí te das cuenta Quienes son Los verdaderos amigos O los compañeros de laburo O la gente en la que podés confiar Muchas veces Él con Cozano Hicieron cosas por fuera Viajes Cuando no tenés hijos Tenés cierta libertad Para ir, viajar, volver Yo además de la jaula Tengo vida Y muchas veces En mi vida Me impedía hacer Muchos de esos viajes Y también había muchos negocios Paralelos de la jaula de la moda De los que yo no participaba Honestamente No esperaba que el canal Tomara la decisión De prescindir de mis servicios Porque hace dos semanas Te dijeron que No, hace un mes Me dijeron Dame una semana Que estamos viendo Nada más que eso Esa decisión Fue por tu decisión De irte a la nación más ¿Crees que tiene que ver con eso? En temas de grupos Es una cuestión La única explicación Te la pueden dar Desde el canal Tus seguidores En Twitter Decían Que Fabián Medina Flores Es un traidor Que se quiere quedar Con el programa Que quede claro Acá La decisión De que yo no siga En la jaula de la moda No es ni de Fabián Ni de la productora Es del canal El canal decidió Que yo no siga Condiciendo el programa Y hay que aceptarlo Me hubiera gustado Enterarme De otra manera Y me hubiera gustado Entender Cuál es el motivo Me parece que acá También hay como Un cansancio de Horacio Y voy a unir Lo que decía José Que hablaba De nosotros a la mañana Cuando él iba a conducir Bien de mañana Fue Bien de mañana Ese ciclo Me parece que Después de tantos años De trabajar en la empresa En la señal Magazine Creo que Todo el tiempo Le prometían Horacio Que en algún momento Iba a conducir en Canal 13 Que iba a ser un programa Hasta la jaula Creo que varias veces Estuvo amagando En ir a la mañana Creo que después Que se fue el AM Iba a ir Y después En un momento Mañanísima Antes de mañanísima Fue mucho antes Inclusive antes De que existiera el AM Iba a ir a la mañana Un programa Creo que fue un programa De Pavlovsky ¿Se acuerdan? Sí En ese momento Antes se había pensado Llevar la jaula A las mañanas De Canal 13 Y después finalmente Ganó creo que La negociación Cuarzo Y metió El programa De ellos Y ahí es donde Quedó Trunca Después no sé Si volvieron A intentar Yo creo que Varias veces Hubo ese intento Pero también Horacio como conductor Y en esta nueva etapa Que estaba viviendo Me parece que fue Hace como tres años Sí porque fue Antes de la pandemia Que empezó a transitar Este Donde se exponía Un poquito más Con su pensamiento Creo que estaba buscando Pero quería conducir Quería conducir En la televisión abierta Es más Cuando terminamos El aire Primero que nos pareció raro Que Horacio Venga como panelista ¿No? Porque justamente Para mí es conductor Pero bueno Se sentó en esa silla Eso había llamado la atención Eso había llamado la atención Pero un año Sos conductor Otro año Sos panelista Bueno pero a ver No es un rol Que ocupó Horacio Nunca lo ocupó A eso voy Es que para mí Cambiaron los paradigmas Porque yo si no hubiera estado A la tarde Quizás no estaría acá Bueno pero digo Después a la tarde Después hice mi programa A la noche Entonces me parece Que hay algo Y un cambio de paradigma En ese aspecto Bueno pero ahí está La negociación que él hace Bueno ok yo voy Voy como panelista Pero bueno soy El conductor natural Cuando Doman no puede Y Horacio Horacio y a todos los que Fuimos integrantes De Bien de Mañana Todo lo que pasó En esos pocos Tres meses Dos meses De aire Que no se le dio Posibilidad al programa Me acuerdo Las palabras de Horacio El último día Que cuando dijimos Bueno listo Aparte fue de un día Para el otro Que nos enteramos Para que nos confirmaron Horacio dice No me encantó Las veces que conduje El programa Esa fue una frase De Horacio Era buen compañero Claro Si 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 No porque viste Que a Horacio Se le pone el mote De mal compañero Ahora Por eso digo También Yo trabajé bien A ver te puedo decir Que tuve mis diferencias Cuando trabajé En la radio con él Quizás también Por mi experiencia Yo era muy nueva Sin embargo ahora Nos llevamos bien Y estamos en las antípodas Lo que pasa es que Son distintas Me parece que hay vínculos Toda la gente Tiene vínculos diferentes Hay personas Que en el trabajo Le gusta hacer como Ir salir Juntas a comer Todo Y hay gente Que puede tener Un buen clima Pero Ahora nos estamos Claro por eso Pero era una persona Que bien pero distante Quizás no Nos estamos poniendo Una Y dijo algo que no es menor El tema de los hijos También Sí Estamos poniendo también Una batalla En la guerra Que hay en estos momentos Que es entre el 13 Y el nación más Porque si no me equivoco Cuando Horacio Hizo acá también La mañana Se había haciendo la jaula La guerra es contenta No Era cable y aire de América La guerra es con TN TN la nació más Esa es la guerra Exacto Pero él podía ver Pero él también Él estuvo en magazine acá Estuvo acá Y en el canal de aire Acá me dicen Acá a la mañana Están escribiendo Solo salía por América Y bueno por eso Pero América se puede Lo que no se puede Es cable con cable No pero montón de veces También salía el mismo programa Por A24 Bueno no sé Vamos a ver Porque ahora vamos a estar pendientes De lo que sucede Con el nuevo conductor De la jaula Que ya creo que En breve lo van a anunciar Ponemos un punto acá Y vamos con Pampito Y los streamers ¿Qué pasa? Bueno Viste esta guerra Que tenemos instalada Con los streamers No mentira No la tele No mentira Fuimos a hablar Con un montón de streaming De los chicos Que están trabajando Y muy bien Y que se está yendo Recontra bien Acerca de cómo es Este negocio Cómo es La comparación constante Con la tele Y nos decían esto Mirá A ver Monetizar esto No es tan sencillo No es que Lo abrís y te sale Puede estar Si tenés poca gente viéndote Acá es directo No es como un canal Si no encontrás La forma de comercializar Es muy difícil Sobrevivir ¿No? Si es difícil de sostener Viste como que Bueno Obviamente Todo depende Porque hay un montón Que funciona En el caso Lo que nos pasó A nosotros Es que creo Que las cosas Llevan tiempo Y nosotros tampoco Le dimos el tiempo Necesario Digamos Por una cuestión De que había que sostenerlo Económicamente Y no nos rendía Por así decir La verdad que lo cerramos Y fue una decisión Unánime De parte De todos Los que éramos Integrantes De la sociedad Y está perfecto Y fue así Y para mí Fue de muchísimo Crecimiento Y aprendizaje Insisto Yo lo comparo mucho Con lo que pasa En redes ahora ¿No? Porque es decir Lo compro Lo compro Lo compro una vida En vez de hacer Y tú sabes El daño que hace Y uno a veces No se da cuenta Se entiende Se entiende O por lo menos Entendemos a veces Que la audiencia Entiende desde De qué lugar Hablamos Que muchas veces No es desde Un lugar De maldad Ni de herir Ni nada parecido ¿Hay límites En ese humor? Sí, obvio Que siempre hay límites Y los límites También Digo Tratándose de humor Y de comedia También los va poniendo Uno con qué se va sintiendo Cómodo Y que no Los límites En el humor Los determina el contexto También Depende mucho el contexto ¿Cuál es el objetivo Del chiste Y no necesariamente Lo que estás diciendo? Eso también No es lo mismo Los códigos humorísticos Que tiene la televisión Que tiene el stream ¿Viste? Se dan otras Otras libertades quizás No sé si es comparable Con lo de las redes Porque una cosa Capaz es un programa Y otra cosa Son individuos desconocidos Pero yo estoy Completamente en contra De con la vara de hoy Juzgar cosas de antes O sea Es totalmente hipócrita Porque en ese momento No solamente Se hacía un chiste en la tele Todo el mundo lo veía Todo el mundo lo dejaba pasar Entonces me parece Que es algo muy general Y es rarísimo Señalar con el dedo Con la lógica de hoy Algo tan viejo Para mí, ¿no? Bueno La verdad que estuve Viendo algunas cosas De Algunos fragmentos De algunos streamings Y no dicen tanto Hay cosas interesantes Para ver Me parece Hubo en un momento Que hablaban de estupidez Me parece O cosas livianas Pero la verdad Que hay mucho Hay de todo Hay de todo Para ver Es que se alimentan de la tele También Se tuvieron mucho la vara Vos tuvieron mucho la vara Los streamings Hoy ya no es más Esto que te lo habíamos comentado Alguna vez No es más esto Que se sientan cuatro Hablar nada más ¿Cómo me elevaste hoy? Eso les garpa Y también lo hacen Pero como cualquier radio También que vos lo decís Siempre La FM Y que ponen una consigna Y hablan ellos Y hablan con el público Es que los streamings De hoy Tienen que ver Con la FM De antes Es lo que era la metro Lo que es esa reunión De amigos Producida Porque digo También se Yo veo mucho Olga Menos luso Pero Olga Veo mucho Y también Obviamente se alimentan De la tele Porque hablan de cosas Que pasan en la tele No es que Nos dejan a un lado Y me parece Que se retroalimentan Los dos medios Lo que pasa es que Ahora tienen un más control Porque saben Que todo lo que dicen Se está levantando Y hoy intentaron Poder decir cualquier cosa Porque son streamings Hay gente que no sabe Ni lo que es La palabra streaming Bueno Viva prendiendo ¿A qué me refiero? Cuando quieren tirar abajo La televisión La televisión Es que hay lugar para todo Y eso no es ni una cosa Ni la otra Hay lugar para todo Y sabés que también pasa Por lo menos Los streamings más comerciales Los más fuertes No tienen ese desprecio Yo no siento que tengan Desprecio por la tele Te hablo de los más comerciales De hecho están trabajando Casi todos en la tele Bueno El número uno Uno absoluto De todos los streamings Es Oquieto Acá tengo los ratings De todos los horarios Primera mañana En la primera mañana Gana Ferdente Contra Urbana Play Viste El número es muy bajo Que Urbana Play Es streaming Y es radio también Exactamente Uno de los más altos del día Obviamente la Tora Porque es el streaming De Gran Hermano ¿Cuántos números? A la noche de Gana En ese caso La Tora hace 482K Bueno Son números Pero no entiendo Cómo es la medición Que es el pico Para darte una idea Sin decir qué es Para que la gente entienda La Tora hace 482K Y Luzo hace 76K Con el quiato Para que entiendan La diferencia De lo que es el streaming Que lo que pasa Que el gran hermano Se nutre de los 20 puntos Claro La gana Luzo lo hace a pelo Así de ellos A cuerpo Atracción a sangre A Olga le va Primero Ferdente Primera Natijota Y donde compiten Migue con Oquiato Gana Oquiato Segundo está GH con Digou Y tercero Migue Granados Después viene Está también Azaro Después viene Gastón Treseguet Con Seficó Mediodía ¿No? Que es la guerra Gelatina Que es el novio De Lali Pedro Rosenblatt Perdón Pedro Rosenblatt Blender Rumis Que es el de Gisardo Y perro de la calle Esa es La guerra La guerra Es al mediodía Claro O sea Y la torta publicitaria El tema es que Lo que no entiendo Es ¿Qué medición es esa? Si es De On Demand Si es El Youtube Visualizaciones Claro Pero lo que no sé Es si es El On Demand O sea Es cuando está El programa Subido completo A Youtube Y ese es el número O el pico Del vivo ¿Me entendés? No sé No sé No sé No sé No sé No quiero dudar Pero me parece 482K Me parece un montón Por eso no quiero dudar Pero no quiero dudar De eso Pero me parece Que no se mantiene Ese número Porque si vos ves Los streaming Van subiendo y bajando Y se varía Tiene que ser el promedio De visualizaciones De los horarios Por eso digo Hay que Bueno Voy a crear la tora Bueno Con ese bocadillo Nos despedimos Gracias compañeros Gracias compañeras Esto fue todo Esto fue Del espectáculo Los espermados Yo es que me levanté Pensando que era jueves Mañana es jueves Mañana es jueves Mañana los espero Como siempre Acá con toda la información Del espectáculo Como solo intrusos Sabe hacerlo Chau chau Hasta mañana Hasta mañana Esto fue intrusos 24 años Chau 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 chau